Sesión extraordinaria número 20 de este honorable Consejo Municipal. Pueden tomar su asiento. Voy a pedir en primer lugar que puedan silenciar sus teléfonos celulares o bien apagarlos durante la sesión. Saludar a nuestras señoras y señoritas concejales que hoy día nos acompañan, a los señores concejales presentes, al público asistente, a los directores de la municipalidad y a todos aquellos que nos están viendo a esta hora a través de la página de la municipalidad de Alcahuano, a través de la transmisión en internet. Bien, vamos a pasar al primer punto de la tabla, modificaciones presupuestarias. Tenemos... Sí, pásame la copia de esa, aquí se la voy a ver al final. Tenemos hartas modificaciones presupuestarias, así que... Ah, esta. Sí, quizá no está agregada, se agrega. ¿Puede ser? ¿En esta? No, no. ¿Por lo de? ¿Un millón? ¿Sí? Sí, puede ser, sí. Sí. ¿Es que como llegó el código? Sí. ¿Y va a pedir antes? ¿Ah? ¿La pedir antes? No, está de acuerdo a tu ley. Ah, ya. Vamos a la primera modificación presupuestaria, oficio 1697 de alcalde de Talcahuano, señor del Consejo Municipal. Junto con saludable, tengo a bien apuntar modificación presupuestaria del Departamento de Administración de Educación de Talcahuano por resolución a esta modificación presupuestaria que corresponde a una estimación de mayores ingresos por ley 21.126, artículo 29, correspondiente al pago del bono de desempeño laboral por 92 millones de pesos al personal asistente de la educación del DAEM de Talcahuano. Bueno, la palabra, señores concejales, la palabra, señores concejales, la palabra, señores concejales, se vota. En votación, señores concejales, modificación presupuestaria por un monto de 92 millones de pesos para el pago de un bono de desempeño laboral al personal de asistente a la educación del DAEM de Talcahuano. ¿Han votado dos? Han votado los señores concejales, aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señores concejales. Vamos a, ese es el 1.698, vamos al oficio 1.698, junto con saludables, tengo bien adjuntar modificación presupuestaria del Departamento de Administración de Educación de Talcahuano para resolución. Esta modificación presupuestaria corresponde a una estimación de mayores ingresos de la ley 21.126 correspondiente al pago de Rinaldo Navidad y bono especial de 405 millones, 250.000 pesos al personal del DAEM de Talcahuano. La palabra, señores concejales, concejal... Buenos días, alcalde, colega, vecino. ¿Cuánto se le estaría cancelando, está guinando? ¿Mañana? Mañana. Aprobada la modificación, se hace la transferencia y se aprueba mañana. O sea, se paga mañana. La palabra, señores concejales, se vota. En votación, señores concejales, modificación presupuestaria por un monto de 405 millones de pesos, 250.000 pesos, para cancelar al personal del DAEM de Talcahuano. Han votado los señores concejales, aprobado por unanimidad. Muchas gracias, oficio 1699. Visto lo solicitado por el Secretario Comunal de Planificación, vengo a presentar al Consejo modificación presupuestaria por estimación de mayores ingresos que provendrían de fondos aportados por la Subdere por un monto total de 542.670.000 pesos para cancelar al guinando Navidad y bono de término de conflicto de acuerdo a la Ley 21.126, artículos 2.19.27.57, destinado a los servicios incorporados a la gestión municipal, DAEM, DAS y Cementerio. Saludo atentamente, Henry Campos. La palabra, señores concejales. La palabra, señores concejales. La palabra, se vota. En votación, señores concejales, modificación presupuestaria por estimación de mayores ingresos que provendrán de los fondos aportados por la Subdere por un monto de 542.670.000 pesos para cancelar al guinando de Navidad y bono de término de conflicto de acuerdo a la Ley 21.126, artículos 2.19.27.57. Han votado los señores concejales, aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Oficio 1.706. Visto lo solicitado por el Secretario Comunal de Planificación, vengo a presentar al Consejo de Modificación Presupuestaria por Traspaso de Fondos por un monto de 2.300.000 pesos para suplementar la partida de otros gastos corrientes, compensaciones por daño tercero a la propiedad que se encuentran con déficit presupuestario con el fin de realizar el pago del avenimiento en causa carátula a Redondo con Municipalidad Talcahuano, con el rol 19.081-2018 de la Corte Suprema. Los fondos provienen por disponibilidad de recursos en las partidas gastos empresariales, otras remuneraciones, suplencia y reemplazo del presupuesto de ingresos vigentes. La palabra, señores concejales. La palabra, señores concejales. La palabra, se vota. En votación, señores concejales, Modificación Presupuestaria por Traspaso de Fondos por un monto de 2.300.000 pesos para suplementar la partida a otros gastos corrientes, compensaciones por daño tercero y a la propiedad que se encuentra con déficit presupuestario con el fin de realizar el pago del avenimiento a la causa carátula a Redondo con Municipalidad Talcahuano. Han votado los señores concejales. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias, concejales. Oficio 1719. Visto lo solicitado por el Administrador de Cementerios Municipales de Talcahuano en el oficio 138 del 14 del 12 del 18, vengo en presentar al Consejo de Modificación Presupuestaria por un monto de 7.670.000 pesos los ingresos estimados por concepto de aporte para guindaldo de Navidad y bonos especiales del 2018, el que de acuerdo a las disposiciones vigentes debe ser incorporado al presupuesto del año 2018 de la Administración de Cementerios. La palabra, señores concejales. La palabra, señores concejales. La palabra, se vota. En votación, señores concejales, modificación presupuestaria por un monto de 7.670.000 pesos los ingresos estimados por concepto de aporte para guindaldo de Navidad y bonos especiales del 2018, el que de acuerdo a las disposiciones vigentes deben ser incorporados al presupuesto del año 2018 del 2018 de la Administración de Cementerios. Han votado a los señores concejales, aprobado por unanimidad. Oficio 1726. Gracias, concejales, perdón. Oficio 1726. Visto lo solicitado por el Director de Administración de Salud Municipal de Talcahuano, DAS, vengo a presentar al honorable Consejo Municipal la modificación presupuestaria por concepto de estimación de mayor ingreso. Partida de ingresos que aumentan, sus teléfonos, por favor. Partida de ingresos que aumentan, el subtítulo 05, ítem 08, recuperación y reembolso por licencia médica, por un monto total de 141.470.000 pesos. Partida de ingresos que aumentan, un total de 141.470.000 pesos. Partida de gastos que aumentan, cuentas por pagar, subtítulo 21, ítem 02, personal o contrata, por un total de 141.470.000 pesos. La palabra, señores concejales. Muy buenos días a todos los presentes. Una consulta, presupuestariamente se entiende que la partida de gastos en personal estaría financiada. Mi pregunta es por qué esto se destina a personal y no a otra materia. Gracias, señor presidente. Buenos días, señores concejales. Concejalas. Bueno, este tema lo revisamos ayer en comisión. Se vio, digamos, porque salió la misma consulta. La respuesta es que son programas externos. No es financiamiento municipal. Por lo que son programas odontológicos, tienen que ver con ese tipo de ingresos presupuestarios a la DAS. La pregunta es si es que no se hubiese recuperado este monto de 141 millones a esos odontólogos, a esos programas, ¿no le podríamos haber pagado su remuneración? No son... ¿No hubiésemos alcanzado a pagarla de acuerdo a lo presupuestado? Financieramente los recursos están. Y lo que hay que hacer es presupuestariamente para poder cancelarlo. Eso es lo que tiene que hacer. Es lo que tiene que pasar, digamos. Pero no son recursos municipales que se estén transfiriendo a la DAS para el concepto de personal. Me pregunta apuntada más bien a que hoy día estos 141 millones son destinados a remuneraciones de programas. Sí. Y se lo preguntaba porque podría haber sido destinado a otra materia, a compra de insumos, a pago de los deudas que tenemos. Entonces, así ya apuntaba la pregunta. No, porque los programas vienen a través de un convenio. Y el convenio establece la partida de gasto en personal. Y se paga todo lo que inició, lo que sí. La palabra, señores concejales, la palabra se vota. En votación, señores concejales, solicitud de la Dirección de Administración de Salud Municipal de Talcahuano modificación presupuestaria por un monto de 141 millones 470 mil pesos. Han votado los señores concejales, aprobado por unanimidad. Muchas gracias, concejales. Su oficio 1727. Visto lo solicitado por el Director de Administración de Salud Municipal de Talcahuano DAS, vengo a presentar al honorable consejo la modificación presupuestaria por concepto de estimación de mayor ingreso. Partida de ingresos que aumentan, subtítulo 05, ítem 03, asignación 101, subasignación 001. De otras entidades, cuentas por cobrar transferencias corrientes de otras entidades públicas de la Municipalidad a servicio incorporado a su gestión de la subdere. Monto total de 70 millones 283 mil pesos. Partida de gasto que aumentan, subtítulo 21, ítem 02, subasignación... Ítem 02, perdón, gasto por pagar, gasto en personal, personal la contrata, por 70 millones 283 mil pesos. La palabra, señores concejales. La palabra, señores concejales. Alcalde, solo aclarar, y en diferencia de la modificación presupuestaria anterior, esto efectivamente viene engrabado para... Estos son ingresos que vienen de la subdere y son destinados para un fin especial. Entonces, es totalmente diferente a la modificación anterior. Gracias, concejal. La palabra, señores concejales. La palabra, se vota. En votación, señores concejales, modificación presupuestaria solicitada por el director de Administración de Salud Municipal de Talcahuano por un monto de 70 millones 283 mil pesos. Han votado los señores concejales. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señores concejales. Es oficio mil 728. Visto lo solicitado por el director de Administración de Salud Municipal de Talcahuano TAS, vengo a presentar al honorable consejo la modificación presupuestaria por concepto de estimación de mayor ingresos. Partida de ingresos comentan. Subtítulo 05. Ítem 03. Asignación 006. Subasignación 002. Cuentas por cobrar transferencias corrientes de identidades públicas del Servicio de Salud. Aporte afectado. Son 101 millones 845 mil pesos. Partidas de gastos comentan. Subtítulo 21. Ítem 02. Gastos por pagar. O cuentas por pagar, perdón. Gastos en personal. Personal o contrata. Montos 16 millones 845 mil pesos. Subtítulo 22. Ítem 01. 06. 08. Y 10. Que son cuentas por pagar. Bienes y servicios de consumo. Alimento y bebida. Mantenimiento y reparaciones. Servicios generales. Servicios financieros y de seguro. Todo esto por un monto total del ítem del subtítulo 21 y subtítulo 22 de 101 millones 845 mil pesos. La palabra, señores concejales. Consulta. Seguida preguntando. Me gustaría tener más detalles. Yo ayer en la comisión pregunté sobre este tema. Ejemplo, mantenimiento y reparaciones. Me llama la atención de que mantenimiento y reparaciones estamos terminando el año. Estamos en diciembre. O sea, estamos destinando 40 millones y que vamos a alcanzar a hacer ahora en diciembre con 40 millones. Porque supuestamente en enero parte el presupuesto que nosotros dejamos aprobado. Y estos son mayores ingresos. Y justamente con lo parecido a lo que decía el concejal Saavedra. Podría haber sido destinado a lo mejor para pagar el tema de los fármacos. Que tenemos la deuda. He rebajado esa deuda. Así que alguien, si me puede explicar un gran detalle. Voy a la palabra a don Juan Eduardo Garcés. Muy buenos días, alcalde. Muy buenos días, concejales. El motivo de estas partidas vienen directamente desde el servicio. Nosotros no podemos cambiar las bienes directamente listos para los pagos de que se deben hacer. No sé si acaso... Son dinero externo a nosotros, señor concejal. O sea, estos 40 millones no se han gastado todavía, porque estamos recién aprobando. Sí. Son los que se van a gastar por el tema de acreditación y mantención para los centros, señor concejal. ¿Y eso se va a hacer durante este año? Durante este año. Lo que queda, para poder trabajar en enero todavía. La palabra, señores concejales. Se vota. En votación, señores concejales, modificación presupuestaria solicitada por el director de Administración de Salud Municipal de Talcahuano por un monto de 101.845.000 pesos. Han votado los señores concejales. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias, concejales. Oficio 1729. Junto con Salud Ález, tengo bien adjuntar modificación presupuestaria del Departamento de Administración de Educación de Talcahuano para resoluciones. Esta modificación presupuestaria corresponde a un traspaso entre ítem de gasto. Movámonos 2017 por un monto de 7.100.000 pesos al proyecto de remodelación de Servicio Higiénico de la Escuela D482 México. La palabra, señores concejales. Concejala Pamela Cortés. Buenos días a todos. Buenos días, alcalde, colegas. Si bien está una modificación de Movámonos por la Educación, esta licitación ya está en el portal y esto estuvo en el mes de octubre. Me gustaría saber, alcalde, qué pasa con esta licitación si recién estamos haciendo esta modificación y ya está en el portal y todavía no está adjudicada. Cerró el 25 del 10 del 2018. Doña Verónica Rizzo, le vamos a pasar el micrófono para que pueda aclarar la duda. Buenos días. Sí, efectivamente, se ha avanzado las modificaciones. Nos dice que al principio ese proyecto nunca estuvo bien definido. Eran gastos de los colegios, los proyectos no se habían detallado en qué iban a consistir. Hubo muchos problemas en la definición de este proyecto Movámonos. De hecho, por eso que este año no existe. Y como les digo, al principio eran compras de materiales, pero después conversando bien y definiendo el proyecto, tenía que ser una modificación presupuestaria para inversión. Y ahí, por supuesto que se hizo con retraso. Pero es producto de esto, producto de la indefinición del proyecto. O sea, cuando se determina los montos a los colegios y se le ofrece a ellos designar los proyectos, nunca dijeron que era un proyecto, sino que se tomó como una compra de materiales. Señor Alcalde, mi consulta es la siguiente, porque acá dentro de lo que sale en las bases de la licitación es un proyecto. Este es un proyecto de una remodelación de los baños de los alumnos en rejillas para el piso, pintado de muros, cielo reparación, artefacto, etc. Ahí también está el proyecto de arquitectónico, está todo, está la ley de urbanismo y construcción. Entonces esto ya se subió al portal y tenía que haberse subido con la modificación correspondiente ya, o con los recursos ya destinados. Y por qué esta modificación después de casi dos meses a eso es lo que voy. Sí, hubo una descoordinación ahí de información. Efectivamente al principio iba a ser un proyecto de reparaciones solamente y después se licitó. Ya, como le digo, hubo una descoordinación ahí de la definición de los proyectos. Gracias, señor Alcalde. Si esto nosotros vamos a hacer la modificación, esta licitación está cerrada, tiene fecha del 25 del 10 del 2018. Todavía no salen los adjudicados, yo no puedo ver más información porque como está cerrada y no está adjudicada. Corresponde que nosotros hagamos esta modificación. Sí, por favor. En términos del procedimiento administrativo, la adjudicación tiene que ir aparejada con la aprobación del Consejo Universal o, ¿cierto?, con el certificado de disponibilidad presupuestaria. Ya. Hasta el momento, si hoy día, por ejemplo, no se aprobará esta modificación presupuestaria, no va a tener recursos la imputación presupuestaria, por lo tanto no se va a poder cerrar. Ni adjudicar, adjudicar, ¿ya?, va a permanecer en el estado cerrado o revocar en el caso de que el Consejo no, ¿ya? Pero efectivamente los recursos financieramente están, pero supuestariamente no. Entonces, eso es lo que necesita cruzar el DAEM hoy día. ¿Vota, por favor? Eso. Se vota. En votación, señores concejales, modificación presupuestaria solicitada por el Departamento de Administración de Educación de Talcahuano por un monto de 7.100.000 pesos para un proyecto de remodelación de Servicio Higiénico Escuela D482-Mex. Han votado los señores concejales, aprobado por unanimidad. Gracias. Gracias, concejales. Oficio 1.806. Esta es una modificación presupuestaria del Secretario Comunal de Planificación al alcalde de Talcahuano que constituye un complemento de... Sí, el 1.806. Claro, aquí está. Está como oficina. Claro, aquí el 1.806, el oficio conductor en el 1.723. Visto lo solicitado por el Secretario Comunal de Planificación, vengo a presentar al Consejo modificación presupuestaria por mayor ingreso efectivo por un monto de 2.894.000 pesos para suplementar la partida de transferencias corrientes del sector privado o de transferencias del sector privado con el fin de otro cala subvención al coludir para financiar gastos de funcionamiento del mes de noviembre y diciembre del presente año. Los mayores ingresos provendrían del reintegro realizado por el Consejo Local de Deportes según consta en orden de ingreso número 4029291 de fecha 29 de noviembre del 2018 del presupuesto de ingresos vigente. Esa es la modificación que... Consejales, por favor. Esa es la modificación que está establecida en el oficio 1.806, donde se señala lo ítem mayor ingreso efectivo, el subtítulo 08, asignación 029, reintegro de subvención 2018 por un monto de 2.894. Y partidas de ingresos comentan, subtítulo 24, y tercero 1, asignación 999, transferencia al sector privado, otra transferencia al sector privado, total 2.894. La palabra, señores concejales. La palabra, señores concejales. La palabra, se vota. En votación, señores concejales, modificación presupuestaria por mayor ingreso efectivo por un monto de 2.894.000 pesos para suplementar la partida de transferencias corrientes del sector privado, otra transferencia al sector privado, con el fin de otorgar subvención a Colodil para financiar gastos de funcionamiento en los meses de noviembre y diciembre del presente año. Han votado los señores concejales, aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señores concejales. De ahí lo firmo. Bien, vamos al segundo punto tal. Tratado la renovación de patentes de alcohol es primer semestre del año 2019. Aquí hay varios oficios, del oficio 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 y 1945, que están divididos por el tipo de observaciones que se realizan. Vamos, oficio número 1939 de Dirección de Administraciones y Finanzas. Señor Alcalde, remite usted antecedentes de patentes de alcohol de la comuna, las cuales se han estimado presentar a consideración del Consejo Municipal la renovación de 386 patentes individualizadas a continuación por el periodo del 1 de enero del 2019 al 30 de junio del 2019, al respecto a manifestar que el artículo 65, letra O de la ley 18.695, orgánica constitucional de municipalidades, establece que el alcalde requiere del acuerdo del Consejo para otorgar, renovar, caducar y trasladar patentes de alcoholes para la renovación de patentes se requiere respecto de cada periodo de vigencia de la patente, es decir, en forma semestral. De acuerdo a lo anterior, se adjunta a nómina de 386 patentes de alcoholes, 336 establecimientos, que presentan documentación completa y sin infracciones para el proceso de renovación, anexo número 1. Ahí está el anexo y, por lo tanto, se somete a la aprobación estas 386 patentes que constituyen 336 locales. Por aquí aprobamos las patentes. La palabra, señores concejales, la palabra, señores concejales, la palabra, señores concejales, se vota. En votación, señores concejales, renovación de 386 patentes individualizadas en documento. Han votado los señores concejales, aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señores concejales. Vamos al oficio 1940, patentes de alcoholes notificadas que no presentaron documentación. De dirección de administración y finanzas, señor alcalde, remito a usted los antecedentes de patentes de alcohol de la comuna, las cuales se han estimado presentar a consideración del Consejo Municipal la renovación de 8 patentes individualizadas a continuación por el periodo del 1 de enero del 2019 al 30 de junio del 2019, al respecto a manifestar que el artículo 65, letra O, de la ley 18.695, orgánica constitucional de municipalidad, establece que el alcalde requería del acuerdo del Consejo para otorgar, renovar, caducar y trasladar patentes de alcoholes para la renovación de las patentes que se requiere respecto de cada periodo de vigencia de la patente, es decir, está en forma semestral. De acuerdo a lo anterior, se adjunta una nómina de 8 patentes de alcohol, 7 establecimientos, que fueron notificados y no presentaron documentación del proceso de renovación anexo número 1. Ahí están establecidos cuáles son todas las patentes que se presentaron. Y ahí están también las notificaciones respectivas. Por lo tanto, como no presentan documentación... Por lo tanto, el criterio para estas patentes es no renovarlas porque no presentan los antecedentes y siendo que fueron notificados. La palabra, señores concejales, la palabra, señores concejales, la palabra, señores concejales, se vota. En votación, señores concejales... Perdón, perdón, me equivoqué. Hay que votar B. Hay que votar B. Sí, porque no se aprobó. Perdón, ¿volvamos atrás? Sí, porque aquí hay que votar rechazo, no aprobación. A es aprobación, B es rechazo. Concejal. Voy a notificar mi rechazo. Ayer tuvimos... El micrófono, por favor. Tuvimos comisión respecto al tema y llegamos al acuerdo que íbamos a rechazar esto porque no habían presentado los documentos siendo... Y tuvimos a la vista que fueron notificados y si hubiera algún problema, después ellos podían apelar y tomar los mismos criterios como habíamos hecho con otras patentes. Así es. Así que eso... Bueno, bajo ese argumento también tengo que manifestar mi rechazo a estas patentes debido a lo señalado, en razón de que uno de los requisitos esenciales es presentar la documentación para la renovación y por lo tanto es el interesado que tiene que solicitar la renovación de estas patentes y no las han presentado a la administración municipal para efecto de proceder a esto. Yo rechazo estas ocho patentes ya que no presentan los certificados de antecedentes, ni la declaración jurada, ni el visto de la Junta de Vecinos, que es importante. Estas patentes, por otro lado, si no presentan los antecedentes, podrían algunos de estos contribuyentes haber cometido algún delito que por ley no podríamos renovar. Por lo tanto, si no tienen los antecedentes, no debemos hacer la aprobación. Así que por eso yo rechazo esta renovación. Muchas gracias. Consejera, consejera María Gallardo. La verdad es que esto lo hemos trabajado en comisiones como un acuerdo que lo mínimo que deben hacer los contribuyentes, habiéndoseles avisado y ya teniendo en conocimiento su responsabilidad, es presentar la documentación en los tiempos. Por eso voy a rechazar. Yo creo que es el requisito esencial y es un acuerdo de consejo. Muchas gracias. Consejera, Paula Arisa. También me rechazo, señor alcalde. Micrófono, micrófono, para que quede registrado. También me rechazo, señor alcalde, por lo que había manifestado anteriormente por mis colegas, pues tenemos todos los antecedentes y por lo cual ellos nos mostraron interés en hacer su propia renovación de patentes. Ok. Consejera, Carlos Sepúlveda. Buenos días a todos los presentes. Por lo mismo también rechazo y yo creo que ya en estos dos años de periodo los usuarios debieran ya saber el tema, así que no hay excusa. No obstante, a veces si es que puede haber ocurrido, como lo atrevió el viejito, apelan y se puede. Alcalde, igual yo rechazo por los mismos motivos. No hay antecedentes. Por ese motivo voy a rechazar. Mi voto hace rechazo porque no cumple con lo que está establecido por ley. Así es. Rechazo porque está la justificación que fueron notificados personalmente por el Departamento de Inspección Municipal, pero además porque existe una instancia de apelación. Podemos entender que alguna de estas ocho contribuyentes algún problema pueden tener, pero les queda otra alternativa de apelar al alcalde y poner en conocimiento nuevamente al consejo. Así es. Una que está votando. Rechazo. Rechazo. Borre la votación de nuevo. Porque A es aprobación, B es rechazo. Ahora sí. En votación, señores concejales, renovación de patente de ocho locales, venta de alcoholes, identificada en el oficio 1940. Han votado los señores concejales y por unanimidad se rechazan estas ocho patentes. Ok. Muchas gracias, concejales. Vamos al oficio 1941. De Dirección de Administración y Financias, señor alcalde, remito a usted antecedentes de patentes de alcohol de la comuna, las cuales se han estimado presentar a consideración del Consejo Municipal la renovación de cinco patentes, individualizada a continuación por el periodo de el primero de enero del 2019 al 30 de junio del 2019, al respecto a manifestar que el artículo 75, letra O, de la ley 18.695, orgánica constitucional de la municipalidad, establece que el alcalde requerirá el acuerdo del Consejo para otro lugar renovador que educar trasladar patentes de alcoholes. Para la renovación de las patentes se requiere respecto de cada periodo de vigencia de la patente, es decir, en forma semestral. De acuerdo a lo anterior, se junta nómina de cinco patentes de alcohol, cinco establecimientos que presentan documentación completa y registran antecedentes en sus respectivos certificados para el proceso de renovación. Ahí están las cinco patentes. Dejo la palabra a los señores alcalde. O sea, pero si eres concejal. Alcalde, alcalde, alcalde. Todos quieren sentarse aquí, todos se quieren sentar aquí, pero bueno. No, 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 no. No es el Día del Inocente, ¿cierto? No, es dos días más. No, mañana, perdón. Alcalde. Si no es concejale la palabra, concejala Mireya Gallardo. Está bien. Estas cinco patentes las vimos en la comisión, pero también Jurico nos dio su investigación y los argumentos para aprobar estas patentes. De todos modos, me gustaría que don Francisco Larena explicara la situación de estas cuatro. Pero para que sepan también los vecinos y el trabajo que estamos haciendo y que pudiera también nombrar el rol de estas cinco patentes. Ok, vamos a hacerlo de forma breve, don Francisco. Gracias, buenos días, señores, señor alcalde, señores concejales. Más fuerte que gusten los vecinos. Estamos en las patentes que tienen anotaciones prontuariales, ¿cierto? El caso del que estas patentes, señor alcalde, corresponde a personas que tienen antecedentes prontuariales, pero por condenas de falta. Por tanto, no se encuentran incursos en la provisión que establece la ley de alcoholes y así también lo ha interpretado reiteradamente la Contraloría desde la década del 90. Así que procede respecto a estas personas renovarle la patente o concederles patentes nuevas. Ok, la palabra, señores concejales, al respecto. Se vota por la aprobación A, por el rechazo B. En votación. En votación, señores concejales, renovación de cinco patentes de alcoholes enunciada en el decreto 1941. Han votado los señores concejales, aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señores concejales. Vamos, falta todavía. Vamos al oficio 1942 de Administración y Finanza, alcalde, remite usted antecedentes de patentes de alcoholes en la comuna, las cuales se han estimado presentar a consideración del Consejo Municipal la renovación de 69 patentes individualizadas. A continuación, por el periodo del 1 de enero del 2019, al 30 de junio del 2019, me voy a saltar el segundo párrafo. De acuerdo a lo anterior, se adjunta nómina de 69 patentes de alcoholes en cuanto a los establecimientos con documentación completa y que presentan infracciones a la ley 19.925 sobre expendio de vida alcohólica para el proceso de renovación. Este es el oficio 1942, aquí estamos hablando de infracciones ya que constituyen delitos y, por lo tanto, aquí hay que distinguir aquellas que con tres infracciones, que es una patente. que es criterio de no renovar, que es... La primera, que es la patente 4-2, para establecerla, que tiene... Las condenas. A ver, vamos a leerlo. Expende licor para ser consumido en el interior del local. Carlos, no, si no, no puedo decir ni tampoco, solo el rol de la patente, que es la 4-2. Depósito de bebidas alcohólicas que expende licor para ser consumido en el interior del local de la venta. También depósito de bebidas alcohólicas que expende licor para ser consumido en el interior del local de la venta. y depósito de bebidas alcohólicas que expende licor para ser consumida en el interior del local de la venta. Es decir, tres infracciones que son graves consideradas de acuerdo a la ley. Consejero, por favor. Nosotros esto también lo vimos en Comisión ayer y con el criterio que estamos utilizando que después de tres faltas restauradas graves nosotros aplicábamos lo que dice la normativa, más de dos. En este caso estamos considerando tres, llegamos a un acuerdo y en este caso del rol 4.2, este caballero aplicó tres infracciones y la misma falta. Entonces, por ese motivo yo voy a rechazar esa. Alcalde, también hay que dejar mencionado que si bien nosotros no deberíamos aprobar ninguna que tuviera infracción, que eso también hay que dejarlo claro y establecido por lo que está por ley, te dice que no deberían aprobarse las que tuvieran con infracción. El tema es que aquí hay algunas que tienen dos infracciones y por los presentes que están aquí para que tengan claridad, señor alcalde, yo creo que eso es importante dejarle claro a un montón de gente que está acá esperando que nosotros votemos estas patentes de alcoholes. La renovación es que se tomó en criterios que si bien son de dos y más infracciones, hay algunas que tienen dos y que nosotros las vamos a aprobar, pero con el compromiso de que se cumpla con lo que está establecido por ley, de que no se sigan cometiendo infracciones, que no se le venda bebidas alcohólicas a menores de 18 años y que tenga la documentación correspondiente en su establecimiento de expendio de bebidas de alcohol, ya que la ley así lo exige y a nosotros los concejales y a este cuerpo colegiado le exige que tengamos que cumplir lo que está establecido. Así que eso, señor alcalde, ese era mi comentario en relación a la patente de alcohol en completo, pero sí el rechazo a la 4-2 que tiene más de tres infracciones. Ok. Muchas gracias. Puedo mencionar que la ley tampoco menciona que reiterado puede ser dos, tres, cuatro, cinco, o sea, no hay un aumento, o sea, tú lo puedes entender que reiterado puede ser más de cuatro, más de cinco, más de seis, porque reiterado, no sé, o sea, es que tú lo puedes interpretar de esta manera, reiteración, más de dos, te dice. Es más de una, reiterado. Es como la reincidencia, más de una. Es como la reincidencia, la segunda ley lo puedes reincidir. Es que eso es lo que estoy diciendo. A ver. No, estoy diciendo que estamos quedando en falta. Bien, consejales. Consejales, Eduardo, ¿sabes? Yo quiero mencionar lo siguiente. Hay un criterio que ha adoptado este consejo municipal. Es eso. Si bien es cierto, reiterado, se puede entender más de dos, pero muchas veces han habido faltas que son menores. Es decir, algún propietario no tenía expuesta la ley de alcohol y eso para este consejo no ha sido una falta grave porque se entiende que eso puede solucionar inmediatamente. Entonces, por ese mismo motivo es que hemos adoptado esta política. Ahora, claramente, habiendo faltas graves de venta a alcohol, a menores, o no vendiendo de acuerdo a la patente que tiene, esa la hemos sancionado. Pero es claro dejar establecido lo que mencionamos porque el trabajo se está haciendo de buena manera y se entiende y hay que tomar un criterio. Además, la ley faculta que el consejo municipal tiene la atribución de aprobar o rechazar y bajo eso se tiene que también adoptar y mirar temas sociales y de otra índole. Gracias, alcalde. Muchas gracias, consejales. Bien, procedamos a votar esta patente en particular del oficio 1942, que es la patente 4-2. La patente 4-2, por reiterada infracción a la ley, rechazo esta patente porque la ley lo señala así. ¿Alguien más va a...? Rechazo porque las faltas mencionadas son graves y no son para dar alguna concesión. Ok. Muchas gracias, concejal. Bueno, yo manifiesto mi voto de rechazo debido también a la reiteración de las infracciones de acuerdo a lo señalado en la ley. ¿Alguien más? Alcalde, igual manifiesto mi rechazo, también es acuerdo de consejo, siento muy benevolente con el tema, como dijo la colega Pamela Cortés. Gracias. Muchas gracias, concejal Pamela. Paola Grises, perdón. Alcalde, manifiesto mi rechazo hasta patente por sus reiteradas incurrencias a la ley. Ok. ¿Concejales? También manifiesto mi rechazo por la reiterada infracción a la ley. Ok. Alcalde, igual yo voy a rechazar por lo mismo, por la reiterada infracción. Ok. Ok. Por lo tanto, se vota. A, aprobación. B, rechazo. En votación, señores concejales, renovación de la patente al cole, rol 4, raya 2. Han votado los señores concejales, rechazado por unanimidad. Ok. Bien, vamos, en este mismo oficio, patentes con dos infracciones, que son las siguientes, que son 4-35, 4-27, 4-4-35, 4-4-37, 4-652, 4-262, 4-3-14, 4-500 y 4-7-46. La palabra, señores concejales, yo en este caso voy a votar rechazo, toda vez que a mi juicio existe reiteración. Y, por lo tanto, voto rechazo de estas patentes. En votación. En votación, señores concejales, renovación de patente, rol 4, raya 3. ¿Han votado los señores concejales? ¿Aprobado por mayoría, con el rechazo del señor alcalde? Bien, muchas gracias, señores concejales. Y en el mismo criterio del oficio 1942, patentes con una infracción, que son 49, que son las restantes, que son las que se indican en el apartado, voy a hacer la indicación para no leerlas todas, en el apartado tercero del anexo 1 del oficio 1942. ¿Ya? ¿Para que quede claro? ¿El apartado tercero? 1, 2, 3. La hoja 3 del anexo. Claro, el apartado tercero, ahí comienza. Que comienza, perdón, que comienza, concejales, para definir con el apartado tercero, patentes que tienen solo una infracción, que comienza el apartado tercero, con la patente 4, 6, 6, y concluye con la patente con la patente 6107, perdón, no, estas son las infracciones. Y que concluye con la 4, guión 632. Ahí termina con esa. Sí, con esa. La palabra, señores concejales, la palabra, señores concejales, se vota. A, por aprobación, B, por rechazo. En votación, señores concejales, renovación de patente desde la rol 4 266 a la 4 1.600, 1.033. No, aquí lo le digo. Del apartado tercero hasta la 4 guión 632 hasta la rol 4 632 ¿Votaron todos? Han votado los señores concejales, aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señores concejales. Vamos con el oficio siguiente, en 1943. Ahora sí. oficio 1943 de administración y finanzas. Repito usted antecedentes de patentes de alcohol de la comuna de Talcahuano, las cuales han estimado presentar a la consideración del Consejo Municipal de la renovación de 5 patentes individualizadas a continuación por el periodo de 1 de enero del 2019 al 30 de junio del 2019. De acuerdo a lo anterior, se adjunta a la comuna de 5 patentes de alcohol informadas por la inspección municipal correspondiente al establecimiento del exmercado para el proceso de renovación. Estamos hablando aquí de patentes sin local correspondiente al exmercado de Talcahuano. La palabra, señores concejales, la palabra, señores concejales, la palabra, señora concejala Pamela Gortes. Acá yo me voy a tener en esta votación, porque acá hay dos patentes que son propietarias de... Ok. Gracias, concejala. Repítanlo entonces, para que queden registros. Me voy a obtener, señor alcalde, me voy a obtener, porque aquí hay dos patentes que tienen un parentesco con la sobra de mi hermana. Por eso me voy a obtener. Parece que falló la grabación, repítanlo. Se vota. Ah, concejala de Borgo, por favor. Yo voy a rechazar, porque no cuentan con el requisito de tener y contar con un establecimiento, un local. Ok. Se vota. En votación, señores concejales, renovación de cinco patentes, enunciada en el oficio 1943. Han votado los señores concejales, aprobado por mayoría, con la abstención de la concejala Pamela Gortes, y el rechazo de la concejala Edith Bundo. Oficio 1944, de Administración y Finanzas, señor alcalde, remito las patentes para la aprobación del Consejo Municipal, renovación de nueve patentes individualizadas a continuación por el periodo de 1 de enero del 2019 al 30 de junio del 2019. De acuerdo a lo anterior, se adjunta la nómina de nueve patentes de alcoholes, nueve establecimientos informados por Inspección Municipal, que presenta la observación de que existe local, pero no se explota la patente para el proceso de renovación anexo número uno. Bueno, la palabra, señores concejales, la palabra, señores concejales, la palabra, señores concejales, se vota. En votación, señores concejales, nueve patentes de alcoholes, enunciada en el oficio 1944. Ah, perdón, 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 gracias concejales por aclarar, porque aquí tenemos efectivamente, ¿porremos la votación, por favor? Sí, es que hay, a ver, efectivamente aquí existen algunas patentes, son nueve, hay algunas que cuentan con trámite en curso. 1944, dije, sí, 1944. Existen con existencia local, pero que no explotan la patente. A ver, aquí, de acuerdo, concejales de Lisburgo, le voy a dar la palabra, porque usted lo vio en comisión. Bueno, ayer lo vimos en comisión, la mayoría de los colegas que estaban, estaban por aprobar las nueve, sin embargo, yo les señalaba que aquí de las nueve hay tres, solamente tres que tienen solicitud de traslado o transferencia, o están en recepción de obras municipales. Estas tres, de estas nueve, tienen un trámite que están ejecutando, y las otras no. Y algunas de las otras, tampoco entregaron certificado de antecedente, ni declaración jurada, ni el informe de la Junta de Vecinos. Por lo tanto, a lo mejor la votación debería ser en tres partes. En tres partes, las que tienen solicitud de traslado, las que no entregaron ningún antecedente, que el semestre pasado, les recuerdo, colegas, que nosotros rechazamos las que no entregaron ningún antecedente. Y las que tienen, siempre entregaron un antecedente. Ahora bien, yo voy a decir, retiro mi votación, yo las primeras tres que tienen las solicitudes y observaciones las voy a aceptar. Las otras las rechazo porque no tienen la información. Y no existe el local, existe el local, pero no explota la patente, y eso en varias jurisprudencias de la Contraloría lo señalan. Tienen que cumplir el mismo requisito con el cual fueron concedidas. Pero aquí estamos hablando de que tienen el local, pero no explotan la patente. Y algunos entregaron antecedentes y otros no. La información también entregó, la Dirección de Seguridad Pública y Operaciones entregó la fotografía, con todos los locales, la revisión de los que existe el local, pero no está explotada la patente. Fueron y revisaron cada una de ellas. Consejales, por favor. Yo, con esta patente de un ejemplo, de una patente que está frente al Unimar en Colón. No alcanzó a estar abierto un año en minimercados, que aquí está. Y nos cerró hace más de un mes que yo le hice la acotación al señor Bascur, porque la verdad, a nosotros con la ordenanza de alcohol y los horarios que tenía le perjudicamos, porque ellos estaban frente a frente al supermercado, de día no vendía nada. Y cuando llegaba a cerrar el supermercado, a las voces tenía que cerrar por el horario de ordenanza, entonces quebró. Pero esto lo cerró hace un mes. Entonces yo no sé qué está pensando el dueño que quebró. Yo no le voy a quitar su patente, es su forma de vida. Entonces yo la voy a aprobar porque no le voy a quitar sus recursos. ¿La va a aprobar? Sí. A ver, ¿fracciono la votación para este efecto? ¿Por qué? Bueno. En votación entonces. Toda. Pero que si ella va a aprobar. ¿Usted va a aprobar aparte, no? ¿Va a aprobar aparte? Bueno. ¿Podría indicar cuál va a someter a aprobación? ¿No? Hay dos patentes que es las números, la segunda y la cuarta, que tienen infracciones. Pero dice que al mismo tiempo no existe local, existe local pero no explota patente. ¿Cómo le pasa a la infracción? ¿Por qué existe una infracción si ellos no están explotando el negocio? Pero no le pueden pasar una infracción porque está cerrado el negocio. ¿Está bascuro aquí? ¿Un bascuro ya? ¿Señor bascuro? ¿No puede responder? Pasa el micrófono para atrás. 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 Buenos días. Consejo, señor alcalde. Si efectivamente estos locales o estas patentes tienen infracciones, el caso que menciona la concejala doña Mireya es un local que se cerró aproximadamente un mes, dos meses. Entonces, como estamos hablando de un periodo semestral, efectivamente se cursó una patente antes de que cerrar. Lamentablemente la infracción es del segundo juzgado y el segundo juzgado no nos muestra el detalle de la infracción, solamente hace alusión a la ley de alcoholes. Entonces, en este minuto no podemos conocer el detalle. Ahora, la avenida Talcahuano 156, si bien la inspección municipal lo informa como que no se explota la patente, estaría funcionando según lo que veo yo en forma clandestina. Esta la voy a someter a votación uno por uno, porque veo que hay discordancia para efecto proceder en la votación. Por lo tanto, vamos a someter a votación una a una. Yo voy a justificar mi rechazo a todas estas patentes por no cumplir el objeto para lo cual fue otorgada, que es decir, el giro de la patente. Y por lo tanto, voy a manifestar mi rechazo de todas las patentes, inmediatamente. Vamos, procedemos a votar una por una. Rol 4-82, en votación. En votación, señores concejales, patente Rol 4-82. Han votado los señores concejales, aprobado por mayoría, con el rechazo del señor alcalde. Si me permite, sería bueno aclarar tajantemente que las dos que tienen multa fueron por vender alcohol sin patente, por lo tanto, son clandestinos. En votación patente 4-1129. En votación, señores concejales, patente Rol 4-1129. En la segunda patente. En decisión de usted. Concejala Mireya. Han votado los señores concejales, rechazado por mayoría. ¿Se equivocó? Se corrige la votación de la concejala de Edisburgo, votada por rechazo, para no repetir la votación. ¿Al que corregir en el sistema? En votación, señores concejales, renovación de patente Rol 4-1000-129. Alcalde, consultenme, perdí, ¿por qué es clandestino si tiene patente? No, si le tienen, si tienen patente. ¿Pero y por qué está aquí para renovarla? Si tienen patente. No, pues si tiene patente. Si tiene patente. No explota patente. No explota patente, si tiene patente. La infracción puede ser por otra... No, pues está. De nuevo votemos. Votamos de nuevo. Está malo. Yo creo que hay que verlo bien. Consejales, concejales, vamos a seguir con la votación. Si ustedes quieren votar en contra de una patente, manifiesten el rechazo. Si quieren votar de aprobación, voten. Lo que estoy haciendo yo es que esta patente la estamos votando uno por uno porque hay discrepancia en cuanto a la fundamentación para votarla. Entonces, yo lo que quiero es que repitamos esta votación porque la concejala Edisburgo votó mal. Entonces, ¿se repite la votación? En esa línea, y lo pregunté recién, se decía que es clandestino cuando no tiene patente. Pero es distinto a que se nos explique más claramente porque eso cambia la votación. Concejala. Cuando estaba revisando para poder hacer la comisión, yo solicité que el segundo juzgado entregara la información completa de las multas, que la detallara. Porque nosotros, ahora, si don Luis señala que sí es una infracción de tal y tal tipo, igual nosotros necesitamos el respaldo del tribunal. Igual que el mismo respaldo del tribunal que nosotros recibimos por la reiterada infracción a la ley, yo les consulto, ¿están seguros que esta patente, qué tipo de multa es? No la tienen en su... A ver, perdón, perdón. Don Luis Bascurio ha sido claro en señalar que no tiene el antecedente de la infracción, solo que existe la infracción al respecto. Por lo tanto, y por eso, voy a reiterar lo que señalé hace unos minutos atrás, y voy a pedir silencio al público. Vamos a votar esta patente una por una. ¿Existen fundamentos para rechazo? Sí, existen fundamentos para rechazo. ¿Existen fundamentos para aprobación? Ustedes tendrán los fundamentos para aprobación. Lo que tienen que justificar acá es solo el rechazo. Vamos a la segunda patente, 4-129, perdón, 4-1129 en votación. En votación, señores concejales... Se repite esta votación, porque... Patente de alcohol, rol 4-1129. Han votado los señores concejales, aprobado por mayoría. Bien. Vamos a la siguiente votación. Patente 4-276. En votación, señores concejales, patente de alcohol, rol 4-2129. Han votado los señores concejales, aprobado por mayoría, con el rechazo al señor alcalde. Patente 4-931. En votación, señores concejales, patente 4-931. Patente 4-931. Han votado los señores concejales, aprobado por mayoría, con el rechazo del señor alcalde, de la concejales, de la concejales de la concejales de alcohol, y de la concejales de alcohol, y de la concejales de alcohol. Patente 4-1128. Patente 4-2128. En votación, señores concejales, patente, rol 4-1128. han votado los señores concejales aprobado por mayoría con el rechazo del señor alcalde la concejala de Lisburgo y la concejala Pamela Cortés ¿por qué rechazan? si lo dijeron anteriormente después van a entrar al final ¿cuál fue esta? la ley 228 patente 4-671 en votación señores concejales patente 4-671 han votado los señores concejales aprobado por mayoría con el rechazo del señor alcalde y de la concejala de Lisburgo patente 4-772 en votación señores concejales patente rol 4-772 han votado los señores concejales han votado los señores concejales aprobado por mayoría con el rechazo del señor alcalde y de la concejala Edith Burgo patente 4-447 en votación señores concejales patente rol 4-447 han votado los señores concejales aprobado por mayoría con el rechazo de la concejala de Lisburgo y del señor alcalde y del señor alcalde patente 4-185 en votación señores concejales patente rol 4-185 han votado los señores concejales aprobado por mayoría con el rechazo del señor alcalde la concejala Edith Burgo y la concejala Pamela Cortés ok solicito alargue concejales bien hay alargue fundamentación alcalde mis rechazos son motivo de que no entregaron el certificado de antecedente y declaración jurada por lo tanto no hay interés en la renovación de las patentes concejala Edith Burgo rechazo porque no entregaron el certificado de antecedente la declaración jurada el antecedente de la junta de vecinos porque estas últimas patentes 1, 2, 3, 4, 5, 6 estas 6 patentes además no tienen ninguna solicitud de traslado como las 3 pileras anteriores por lo tanto los 3 anteriores ya ellos quieren seguir el rubro y trabajar de alguna u otra manera pero estas otras no manifiestan ninguna intención y no existe local y no implanta la patente ok muchas gracias concejales vamos al oficio 1945 remito a ustedes antecedentes de patentes de alcohol de la comuna las cuales se ha estimado presentar a la consideración del consejo municipal la renovación de 12 patentes individualizada a continuación por el periodo del 1 de enero del 2019 al 30 de junio del 2019 de acuerdo a lo anterior se ajusta nómina de 12 patentes de alcohol informadas por inspección municipal que presenta la observación de no existe local para proceso de renovación anexo número 1 12 patentes criterios voy a dejar la presidenta de la comisión porque aquí tengo entendido que hay un criterio bueno era el mismo anterior hay 3 solicitudes de traslado aunque no existe el local estos contribuyentes quieren trasladarse y las otras 9 patentes que no existe el local no existe el local algunas entregaron los certificados y todos sus antecedentes y otras 4 no entregaron y algunos colegas igual quieren aprobar la mayoría quizás pero también tendríamos que ver la votación similar a la anterior ok la palabra señor consejero al respecto fraccionamos la votación y votamos una por una entonces vamos con una por una no existe el local bien yo señalo mi voto de rechazo toda vez que no existe local comercial y uno de los requisitos para la renovación de las patentes establecido en la ley y también dictaminado por Contraloría es que deben tener local para efecto del otorgamiento de la patente o renovación de la patente de alcoholes voto 1-1 1-1 vamos patente 4-836 en votación en votación señores concejales patente rol 4-836 han votado los señores concejales aprobado por mayoría con el rechazo del señor alcalde patente 4-1114 en votación patente rol 4-1114 han votado los señores concejales aprobado por mayoría con el rechazo del señor alcalde patente 4-526 en votación señores concejales patente rol 4-526 faltó yo han votado los señores concejales aprobado por mayoría con el rechazo del señor alcalde patente 4-2114 han votado los señores concejales aprobado por mayoría con el rechazo de la concejala Edith Bulgo y del señor alcalde patente 4-400 en votación señores concejales patente rol 4-400 han votado los señores concejales aprobado por mayoría con el rechazo al señor alcalde la concejala Edith Bulgo y la concejala Pamela Cortés patente 4-146 en votación señores concejales patente rol 4-146 no está está sí votaron ¿está yo? perdón han votado los señores concejales 1-2-3-4-7 señor alcalde voy a justificar mi rechazo voy a seguir el criterio voy a ser consecuente con las que no presentaron no tiene local y no presentó documentación no 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 yo estoy hablando de estas cuatro que están acá de las últimas cuatro hay cuatro 4-146-4-4-146-4-146-4-530-4-543 sí aquí hay cuatro que no tienen presentación documento no tienen local pero voto a favor en la 4.400 voto a favor en la 4.400 la anterior no sí sí Estamos en la 4.111. Ya voté. Ok, listo. Vamos a la... Perdón. Aprobado por mayoría con el rechazo de la concejala señora Mireya Gallardo, señora Pamela Cortés, la señora Edisburgo y el señor alcalde. Ok. Patente 4.530. En votación, señores, concejales, patente Rol 4.530. Sí, concejala Pamela Cortés, la palabra, porque se va a tener. Señor alcalde, me abtengo de la votación de la patente 4.530. ¿Por qué? Con los argumentos señalados previamente. Ya, ya, está bien. Sí, está bien, está bien. Sí. Apretar el... Ok. ¿Votaron todos? Han votado los señores concejales, aprobado por mayoría con el rechazo del señor alcalde, de la concejala Edisburgo, de la concejala Mireya Gallardo y con la abstención de la concejala Pamela Cortés. Patente 4-543. En votación, señores, concejales, patente Rol 4-543. Señor alcalde, la misma situación de la anterior martengo. Ok. Han votado los señores concejales, aprobado por mayoría con el rechazo del señor alcalde, de la concejala Edisburgo, de la concejala Mireya Gallardo y la abstención de la concejala Pamela Cortés. Bien. Patente 4-388. En votación, señores concejales, patente 4-388. Debo votar. ¿Don Roberto? ¿Quién fue? Han votado los señores concejales, aprobado por mayoría con el rechazo del señor alcalde y de la concejala Edisburgo. Patente 4-893. En votación, señores concejales, patente Rol 4-893. ¿Se me pasó? ¿Se me pasó? ¿Listo? Gracias. ¿Listo? ¿Listo? ¿Han votado los señores concejales, aprobado por mayoría con el rechazo del señor alcalde y de la concejala Edisburgo? Patente 4-628. En votación, señores concejales, patente Rol 4-628. Saavedra. ¿Han votado los señores concejales, aprobado por mayoría con el rechazo del señor alcalde y de la concejala Edisburgo? Patente 4-585. En votación, señores concejales, patente Rol 4-585. ¿Este es la última o no? ¿Consejala Edor Rosabella? ¿Se me ha votado los señores concejales, aprobado por mayoría con el rechazo del señor alcalde y de la concejala Edisburgo? Bien. ¿Consejala Edisburgo? Sí. ¿Fundamente? ¿Se me ha votado? Rechacé las últimas nueve patentes porque no existe el local. Lo señala la ley que debe cumplir el mismo requisito para que fueron. Y por otro lado, hay jurisprudencia que señalan que si no existe el lugar, tener espacio físico para ejercer la actividad, dependiendo de bebida alcohólica, no se debería aprobar. Muchas gracias, concejal. Perdón. ¿Consejal? Sí. Yo quiero representar a algunos colegas, argumentar la votación favorable igual, sobre todo en estas patentes que tienen una similitud con las patentes del mercado. ¿Cuál es la diferencia? Que los locatarios del mercado de conocimiento público, de que ellos no tienen su local porque se cayó el mercado. Acá, el criterio que adoptamos ayer, una gran mayoría, es que muchos de ellos, inclusive en este oficio, hay locatarios del mercado que tienen sus patentes. Por lo tanto, desconocemos motivos de inversión, de problemas de enfermedad, etc. Y ese fue el criterio que adoptamos para esta aprobación. Gracias, alcalde. Quiero hacer una aclaración. A diferencia de las patentes del mercado, las patentes del mercado hoy día sí cuentan con local. Lo que pasa es que no están en el local que corresponde de acuerdo a la dirección de la patente, debido al siniestro del 27 de febrero, y que motivó a trasladar esos locales a otro sector. Por lo tanto, a diferencia de que no existe el local físico en donde está establecido la dirección, sí ellos tienen un funcionamiento y tienen un local donde hacen la explotación de la patente comercial respectiva. No. Y que una diferencia es crucial. No, no, alcalde. El oficio que renueva las patentes del mercado son, y dicen lo mismo, no existe el local. Sí, no existe. En la situación idéntica a esta, con las diferencias que es de conocimiento público. No existe el local, el concejal, para aclararlo, porque el local del mercado donde están otorgadas esas patentes no existe. Pero, sin embargo, ellos sí tienen hoy día un local establecido que es el mercado provisorio. Pero no vende alcohol. Pero, por lo tanto, existe el local para esos efectos. Ah, alcalde, pero... No hicieron el charlado. No, no lo corrijo, sino que la diferencia es que los locales provisorios no tienen patente de alcohol. No. En el mercado provisorio no existe venta de alcohol. Sí, lo sé. Sí. Tomamos tecido al lado. Pero para los efectos, ellos ejercen la función, lo que no tienen el local físico en el cual está establecido la patente original. Estamos apoyando. Y reitero y termino, utilizamos el mismo criterio. De quienes conocemos y hay que apoyarlo porque sabemos que el mercado tiene que apoyarlo y a los contribuyentes que desconocemos los motivos por qué no ha explotado su local. Para no discriminar, la verdad. Concejala, usted tenía que fundamentar porque votó en contra... Sí, señor alcalde. Es porque la falta de documentación, tanto de certificado como la declaración jurada. Ok. Muchas gracias. Con esto se termina y se da por cerrado, con este oficio 1945, perdón, 1945, se da por cerrado el proceso de renovación de las patentes, solo rechazándose del total presentada nueve patentes, si es que no me falla la memoria. Vamos con punto 3 de la tabla, modificación de ordenanza de expendio de alcohol en la comuna de Talcahuano. Dice, junto con saludar, me permito solicitar a usted incorporar a la tabla del Consejo Municipal la siguiente, modificación de ordenanza que regula el expendio de vidas alcohólicas de la comuna de Talcahuano. La ordenanza hoy día tiende a profundizar, básicamente, el rol de la participación social en el otorgamiento, en la renovación, en el traslado y caducidad de las patentes de alcohol mediante el rol de las juntas de vecinos y las facultades del Consejo Municipal. A la ley de la jurisprudencia que hoy día existe, que es administrativa, busca establecer un marco conocido, socialmente aceptable y técnicamente recomendado para regular el ciclo de vida de las patentes de alcohol, es decir, hacerle un seguimiento completo. Y todo el ciclo de vida comprende desde su creación, es decir, de su primer otorgamiento y las renovaciones consecutivas, apunta a reducir paulativamente la excesiva disponibilidad física de alcohol en sectores residenciales de la comuna, lo cual se estima que impactará positivamente los indicadores globales de calidad de vida urbana, salud y seguridad. Los títulos, básicamente tenemos el número uno, generalidades, dos, otorgamiento de una patente de alcohol, tres, traslado y transferencia de una patente de alcohol, cuatro, renovación de una patente de alcohol, cinco, condiciones de funcionamiento, seis, horarios de funcionamiento, siete, una zonificación, ocho, medidas especiales de prevención, nueve, fiscalización, y diez, estableces las multas y sanciones. Lo que tratamos de hacer esto es pegar un salto de una ordenanza que, en definitiva, en su creación tenía solo cuatro hojas, a tener una ordenanza, básicamente, hoy día de doce páginas, en donde se detallan completamente los procedimientos para que tengamos claridad también los miembros de este Consejo Municipal a fin de proceder. O sea, se establece un procedimiento y que, además, se hace publicidad de aquello y se profundiza, como bien lo decía, el rol de la participación social. No solo juntas de vecinos, sino otras organizaciones, porque en el proceso de elaboración de esta misma ordenanza, o de este proyecto de ordenanza que estamos sometiendo a votación, se hizo valer la opinión de varias organizaciones, y, básicamente, con el objeto de que ellos también tuvieran esa participación efectiva al momento de la creación de esta ordenanza municipal de alcoholes. Consejala Edipurgo, ¿dejo la palabra? Consejala Edipurgo. Bueno, señor alcalde, yo quería que se acercara el mayor de carabinero, el mayor Muñoz, y el teniente de la patrulla de alcohol, que estaba a cargo antes. Ellos fueron parte fundamental también en esta nueva ordenanza, una ordenanza que estaba del 2009, que tenía que ser actualizada. Era importante que tuviera la actualización, y para ello contribuyeron ellos, con la experiencia que tenían, para poder diseñar también esta nueva ordenanza que nosotros estamos viendo en la comuna. Hicimos alrededor de 11 comisiones para llegar a este puerto, que esperemos que lleguemos a un buen puerto. Hicimos 11 comisiones, empezamos el año 2017 a fines del año, y estuvimos todo este año haciendo las respectivas comisiones con los colegas. Obviamente, discrepamos en algunas cosas, pero siento que tenemos una buena ordenanza. Yo participé en la ordenanza del 2009 como presidenta de la Agrupación de Junta de Vecinos de la Península de Tumbes, y hoy en día me siento orgullosa de poder participar como concejala y poder contribuir a que tengamos una buena ordenanza, que tengan las normas claras entre los contribuyentes y el municipio. Así que, gracias mayor, gracias a don Roberto por habernos ayudado y colaborado también en algunas áreas que nosotros desconocíamos. Él nos explicó completamente cómo trabajaba la patrulla de alcohol y el trabajo que realizaba. A ver, quiero otorgar la palabra al comisario, don Rodrigo, o Gonzalo Muñoz, perdón, para que nos pueda exponer básicamente los beneficios que tiene una ordenanza de estas características, particularmente para el proceso de fiscalización y la disponibilidad de alcohol, y cómo la vinculación de algunos delitos también con el consumo de alcohol que se presenta en la comuna. Así que, concejales, por medio de ustedes. El alcalde, yo voy a rechazar. Primero, se trabajó alto. Sí, eso, ya es indiscutible. Pero faltaron algunos actores. Perdón, va a rechazar la ordenanza. La ordenanza, sí. Ok, quiero dar la palabra al comisario, sí. Quiero dar la palabra, yo pensé que era rechazar. La palabra, comisario Gonzalo Muñoz. Sí, gracias, señor alcalde, al consejo por invitarnos. Para Carabineros es súper importante poder participar de esta actividad. Y, como decía la concejal Burgos, efectivamente se nos pidió un poco la opinión nuestra respecto a esta nueva ordenanza que se está discutiendo hoy en día. Lo importante en tema de seguridad pública, hay una correlación fuerte en lo que es alcohol y delitos. Eso es innegable. Y estadísticamente, eso hay datos que más o menos que son bien potentes. Solamente, a ver, unos datos para que lo tengan presente. En total de robos en lugar no habitado específicamente a locales comerciales, solamente 12 en el año han afectado a locales patentados de alcohol. Que es una cifra quizás muy menor, que representa un 3,5% de los casos policiales nuestros. Pero los delitos asociados al alcohol con exo en los alrededores de los locales de alcoholes, ahí hay una cifra que es un poquito más abultada. Principalmente asociados a los que son las lesiones. Solamente en el sector del barrio bohemio, que se le dice sector de Bilbao, ahí ya teníamos más o menos 80 casos policiales entre delitos violentos, robos con intimidación, robos con violencia, robos por sorpresa y lesiones. Solamente en ese sector, que representa estadísticamente hablando los casos policiales de carabineros, alrededor del 12%. No hemos sacado las cifras de los otros sectores, pero evidentemente ya con este ejemplo podemos decir que en otros lugares también hay una problemática más o menos similar. Donde la concentración de los casos se orienta más a las lesiones que los delitos, sí, propiamente tal, de robos. Entonces, para nosotros el poder ordenar un poquito los horarios de funcionamiento de estos locales es reimportante. Para nosotros lo ideal sería que las botillerías se abrieran un poco más tarde de lo que están haciendo hoy actualmente. Porque tenemos carabineros que hacen en las mañanas servicios de tránsito, servicios de colegio. Y entonces son horarios que están muy pegados a la apertura de los locales de alcoholes. Entiendo que en Concepción se abren un poco más tarde, a las 11 de la mañana. Y eso sería como un buen ejemplo quizás a seguir y a nosotros también nos descomprimiría un poco los servicios para poder abocarnos a estas otras funciones que tenemos que es la fiscalización de la ley de alcoholes. Y los cierres también es un tema también bien importante para nosotros. Tratar de reducir quizás el funcionamiento porque sabemos que la concentración de los delitos se da más en la noche con el consumo de bebida alcohólica. Con el riesgo que conlleva eso también a los transeúntes que circulan bajo el efecto del alcohol que hacen ser blancos propicios para los delincuentes y puedan, ¿no es cierto?, obviamente cometer los delitos. Y eso más o menos es la visión general que tiene Carabineros respecto al tema, los horarios de funcionamiento. Y decirle un poquito que el alcohol y los delitos es algo que va más o menos de la mano. Hay un grado de relación importante. Así que, alcalde, eso más o menos a grande rasgo lo que tiene que hacer respecto al tema. Muchas gracias, comisario. Y agradecido también de su participación en las comisiones tratando de aportar desde el punto de vista del control y también de la prevención en materia del consumo de alcohol en nuestra comuna. Y particularmente los derivados de los delitos y las infracciones que se generan en las calles. Así que muchas gracias por acompañarnos también al subteniente Torres. Gracias por estar con nosotros y por el apoyo que han entregado a la ciudad de Talcahuano en estos meses y años prácticamente que usted ya al mando de la segunda comisaría. Así que muchas gracias, comisario. Quiero dejar también con la palabra al equipo de Tomemos Conciencia. Voy a dar la palabra a Don Hugo para que haga una explicación de la motivación. Y esto es para que no entiendan lo que sí, no estén contentos de que ya se vio en las comisiones. Pero de la motivación y cuál es el punto y la finalidad de esta ordenanza. Señor alcalde, estimado consejo municipal, estimados dirigentes que hoy día también acompañan este proceso justamente de votación de la propuesta de ordenanza municipal. Saludar también a Marcela Tapia, representante del Senda Regional, que también está presente justamente en esta votación. Yo quisiera justamente referendar los mismos tres puntos que presentó el señor alcalde, que son el espíritu de esta presente ordenanza. Esta ordenanza regula completamente el ciclo de vida de las patentes de su otorgamiento, su traslado, su renovación y hasta su caucidad. Justamente incorporando antecedentes de hechos que antes no se miraban o no se tenían en consideración y que sirven para fundamentar los procesos justamente que rigen las patentes de alcoholes. Esta presente ordenanza también fortalece la participación ciudadana a través de la consulta de las juntas de vecinos, que ahora, si lo han notado, cada seis meses se les está consultando acerca justamente del funcionamiento de los locales de alcohol que funcionan en su barrio o sector. El método de consulta de esta presente ordenanza también ha cambiado, justamente, anteriormente eran los contribuyentes que se acercaban a las juntas de vecinos. Con esta nueva ordenanza se regula eso y se establece que son los vehículos de asistencia vecinal o mediante carta certificada los que justamente van a proceder con esta consulta. Finalmente, tiene una función de proyectar el talcahuano justamente que queremos, porque en el sentido justamente del diagnóstico inicial que poseemos de que existe una altísima disponibilidad de alcohol en sectores o barrios justamente residenciales, con la zonificación nos permitirá en el futuro los traslados de patentes de alcohol, de clase A, depósitos de vía alcohólica y clase H en minimercado, llevarlos a calles y vías de acceso principales, teniendo justamente en vista y en consideración la recomendación justamente que hacen las entidades de control, de mejor fiscalización, de llegar primero a las emergencias, que se producen inherentemente justamente a la explotación de la venta de bebidas alcohólicas. En ese sentido justamente es una ordenanza completa que ha mirado desde cerca justamente la jurisprudencia administrativa que ha tenido reiterados procesos de consulta mediante grupos focales, mediante encuestas, justamente no solamente en el presente año, sino bien desde que se instaura el programa para la prevención del consumo abusivo de alcohol. Hacer una política local de alcoholes mediante la implementación de una ordenanza en la comuna de Talcahuano es tremendamente relevante, en el sentido justamente de que permite que las otras comunas justamente que se encuentran en situaciones similares y como ha pasado empiecen a mirar esta comuna como un verdadero justamente laboratorio de políticas locales. Hay procesos de consulta justamente, aquí está la presidenta del sindicato de Botilleros, también justamente participó en un proceso de consulta, y con todos los aportes tanto de funcionario municipal y por supuesto del trabajo de comisiones que realizamos durante todo este año, se llega justamente a esta propuesta que, por cierto, es perfectible, pero es un puntapié inicial y es un salto cualitativo en relación a lo que teníamos en el año 2010. Así que eso es lo que yo quería aportar, señor alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias, don Hugo. La palabra, señores concejales. Concejala, Polariza. Micrófono. Si no fuera mucho pedir, me gustaría escuchar la opinión de la presidenta de los botilleros de Talcahuano. ¿Sí? ¿No hay ningún problema? Perdón, ¿si los concejales no se oponen? ¿Bien? Listo, ok. Buenos días. Nombre cargo para registro de la U. Buenos días, Cristina Ceballos Mancilla, presidente del sindicato de Botilleros de Talcahuano. Bueno, muy buenos días, señores concejales y a todos los presentes. Bueno, a nosotros nos ha afectado mucho la ley de alcohol en estos momentos, pero estamos de acuerdo en lo que ustedes digan. A muchos no les va a gustar, pero acatamos todo lo que ustedes digan. Así que cerrar el horario a las 11.30, abril, y cerrar a las 12, a muchos les va a afectar. Pero si cerrar, abrieran a las 11 de la mañana, dejaron un horario más libre para la noche, algunos trabajan en la noche. Entonces, a mí no me afecta. A mí no me afecta, pero yo hablo por algunos socios que trabajan demasiado tarde. Si usted toma la determinación, tenemos que atacarla. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Don Hugo, ¿quería hacer una apreciación al respecto? Finalmente, o sea, precisar justamente lo que indicaba la presidenta del sindicato de Botilleros y que fue resultado del trabajo de comisiones, que fue más bien un consenso. En ese sentido, precisar de que el horario de finalización del expendio de bebidas alcohólicas para depósitos y para minimercados solamente se ha modificado en el sentido de homologar. Van a dejar de expender a la 1 de la madrugada, de lunes a sábado justamente, y la madrugada de los días sábados se van a extender hasta las 2 de la mañana. Por ende, los minimercados van a tener justamente una hora más. Ahora, es en el expendio que se realiza en la mañana, por sugerencia justamente de carabinero, que antes esas dos clases de patentes empezaban a vender a las 9, van a empezar a expender justamente a las 10, posterior al ingreso de clases justamente de los escolares. Por ende, cambios sustantivos al horario de funcionamiento que ya existen, no hay. No hay cambios sustantivos justamente a las patentes de cantina, de cabaret, no hay ningún cambio en relación a eso. ¿Podría reiterar eso que dijo, para aclarar, porque da la impresión que se acorta el horario, pero que en realidad lo que se hace es mover el bloque? Sí, eso es. En el fondo, de esas dos clases de patentes, de los depósitos de bebidas alcohólicas y de los minimercados, lo que se hace justamente es que los dos cierran a la misma hora, en la noche. ¿Antes cómo cerraban? Antes los depósitos cerraban justamente a la 1 y los minimercados de alcoholes cerraban a las 12 de la noche. Ahora los minimercados van a cerrar a la 1, igual que los depósitos, pero ambos van a expender justamente a contarles a las 10 de la mañana. Y no de la 9. Es decir, lo que se hace es correr el bloque de las 9 hasta las 10, y a los minimercados se les agrega una hora, perfecto de compensar, hasta las 1 de la mañana y no hasta las 12 de la noche, como está establecido. ¿Concejal Carlos Seguro? Sí, bueno, primero es un punto de consenso que se tomó con los colegas en las varias comisiones que tuvimos y donde algunos mencionamos locales como de Salinas que cerraban a las 12 y después uno tenía que ir a buscar un local y extender hasta la 1, yo creo que un horario relativamente consensuado y agradecer también el apoyo técnico y la paciencia de los profesionales, técnicos, por decirlo así, en las asesorías que nos explicaban en las comisiones. O sea, dentro de todo uno puede tener una postura, pero más allá de lo que uno piensa en su interior, se agradece eso por el desarrollo personal de uno, y creo que esta ordenanza, pese a que yo no estoy muy de acuerdo, pero creo que es un avance sustancial porque como bien lo usted mencionó, señor alcalde, está como clarito para el usuario, para el usuario, o sea, tiene las 12 hojitas que puede ir viendo qué tiene que hacer y está más clarito eso. Es un buen instructivo de 12 páginas que espero que no se aumente más porque 3 era muy poco, pero 12 yo creo que... Ok, muchas gracias, concejal. La palabra, ¿siones concejales? Concejal Pamela Cortés. Primero, me gustaría darle las gracias a la concejala Edith Burgos, ya que ella fue una de las que estuvo constantemente trabajando esta ordenanza junto con el director de Seguridad y con todo el grupo Tomamos Conciencia. Yo creo que este fue un trabajo bastante largo, también de patentes municipales también estuvieron participando, CERDA, entonces yo creo que este es un trabajo que no es del día de una noche a la mañana, sino más bien es un trabajo que fue bastante minucioso, Carabineros también estuvo presente, tratamos también que estuviera el juzgado de policía local para también tener coordinación junto con ellos. Creo que se ha avanzado bastante con esta ordenanza, se ha actualizado, hace referencia también sobre la violencia intrafamiliar, sobre relacionado con el alcohol, que yo creo que es un factor también importante destacar en esta ordenanza. el tema de la zonificación, que eso también permite mayor fiscalización para los locales y que estén en avenidas principales, eso también a nosotros mismos como consumidores y también como fiscalizadores permite tener que sea más expedito la fiscalización. Señor alcalde, le doy las gracias porque todo el equipo municipal estuvo a disposición de nosotros en cada una de las comisiones, tanto también Francisco Larenas, que también estuvo bastante presente, la Ingrid, la María Ignacia, la Caro, etc. Y esta ordenanza tiene bastante participación ciudadana, estuvieron acá rehabilitados alcohólicos, estuvieron juntas de vecinos, estuvieron también los botilleros y diferentes organizaciones evangélicas, gente, ciudadanos en común, que pudieron participar y dar su punto de vista para poder terminar esta ordenanza. Y yo me adelanto mi votación, yo voy a aprobarla, creo que es una muy buena ordenanza que hoy en día se ha hecho en esta municipalidad. Eso, alcalde. Muchas gracias, concejala. La palabra, señores concejales. Concejal Eduardo Saavedra. Alcalde, lo primero, señalar lo positivo que incluye la ordenanza y aprovechando que hay muchos dirigentes que fueron invitados, sobre todo por cómo nace esta ordenanza o por una de las inquietudes principales del Consejo Municipal en el proceso de renovación de patentes, cuando muchos dirigentes se les endosaba una responsabilidad de aprobar o rechazar una solicitud de traslado, en algunos de ellos con riesgo incluso a su integridad que fueron denunciados en este mismo Consejo. Ahí había un trabajo que crecer enormemente y esta ordenanza lo recoge. Es decir, estandariza los procedimientos y las opiniones que debe invertir la Junta de Vecinos con participación ciudadana de sus asociados. Es decir, no traspasar la responsabilidad al Presidente o al Secretario, sino que más bien sea una Asamblea la que tome una decisión a favor o en contra de un traslado o una nueva patente. Eso es totalmente destacable. Lo mismo a los locatarios. Muchos locatarios, si bien es cierto, se dice que la ley cuando está publicada se da por sabida, hay personas que desconocen los procesos de renovación porque son personas que tienen edades avanzadas, porque son herencias de estas patentes. Es decir, también había que hacer un trabajo ahí en los procesos de renovación. Sin embargo, y yo adhiriendo al 80% de esta ordenanza, tengo aprehensiones en dos puntos. Y justamente uno es la zonificación de posibles lugares donde se pueden trasladar patentes. Y tengo mi objeción en los horarios que plantea esta nueva ordenanza. Y lo voy a justificar. En la zonificación hoy día decimos dónde se pueden trasladar si estas patentes. Proceso que no fue consultado a la Junta de Vecinos. No se les preguntó dónde, en qué calles, en qué sectores. Y más allá que la Junta de Vecinos, a sus propios vecinos. Aquí están los dirigentes. A ellos el día de mañana aprobaban esta ordenanza y se les va a decir en tales calles se pueden instalar botillerías, la responsabilidad también va a ser de ellas. Entonces ahí creo que faltó un proceso de participación de tal manera que los propios dirigentes se vean libres de alguna responsabilidad. Y más bien hubiesen también hecho partícipe a sus vecinos de lugares donde se pueden trasladar. Pero yo me quedo con otro punto. Que en esta zonificación no se dice dónde no se puede trasladar. ¿Y por qué lo señalo? Sobre todo en el centro de Talcahuano donde tenemos problemas graves con el consumo de alcohol y problemas de seguridad. Creo que ahí nos falta por crecer. Se puede crecer, por supuesto. Pero aquí es lo que se nos presenta hoy. Yo en los horarios tengo mis diferencias. porque por una parte se aprieta el horario. Es decir, que abran más tarde. Les pregunto a mis colegas, a los vecinos, ¿dónde tenemos los problemas de seguridad? ¿Dónde se generan? ¿En qué horario? En las noches. Sin embargo, las noches se están manteniendo igual. Y es más, en los minimarkets se les aumenta una hora. Y los minimarkets son justamente los que están dentro de las poblaciones. Yo, teniendo esas aprehensiones, quiero presentar una moción. Porque no quiero rechazar la ordenanza. Porque, como digo, el otro 80% es bueno. Y mi moción es sacar de esta ordenanza y reestudiar los horarios y la zonificación. Es decir, aprobar la ordenanza con todo lo demás. Sin los horarios y sin la zonificación. Esa es mi propuesta, esa es mi postura. En esto se gana o se pierde. Uno tiene convicciones. Pero de no ser acogida esta moción, yo lamentablemente me tendría que ver a la opción de rechazar la ordenanza. Alcalde. Perdón. ¿Consejala? ¿Sí? Me extraña, concejal, saber a su actitud. Yo recuerdo, usted estuvo en todas las comisiones, estuvo de acuerdo. Por eso llegamos a hacer... Por eso llegamos a hacer esta ordenanza. No sé en qué minuto esto pareció distinto. Yo le quiero recordar que en la última comisión donde empezamos a ver ya tajantemente el sancionar esta comisión, y creo que usted no estaba. O llegó más tarde. O llegó más tarde. Perdón. Perdón. Y la comisión de ayer también lo manifeste. Y las opciones se manifiestan tanto en las comisiones como en el consejo. A ver, concejal, la palabra. A la zonificación. Y después, concejal Pina. Mi colega estuvo en esa comisión, la analizamos, la vimos, y la terminamos. En esa comisión terminó, porque fue de dos horas y terminamos la zonificación. Y de hecho, yo creo que tú fuiste el colega que más participó en la zonificación, en ver los lugares, tanto que vimos esta cuerda de Arenal, también que estuvimos analizando, estuvimos viendo... Oye, entonces, yo no sé... A ver, perdón. Yo quiero... Es que como me han de alguna manera... No sé si increpado la palabra, pero... No, emplazado. Emplazado. O emplazado. Yo les quiero reiterar. En todas las comisiones fui aportando y participé en prácticamente todas. Y hasta el día de ayer les fui manifestando mi diferencia con el tema de la zonificación y con los horarios. Ayer fue la última comisión. Y no fui solo el único concejal que tuvo una postura como la que estoy planteando ahora. Entonces, que quieran decir o hacer creer que porque hubo muchas comisiones y en las que participamos todos, aquí hay un cambio de postura, para nada. Yo fui aportando en todas las comisiones, pero mi postura y mi decisión definitiva en el Consejo en Pleno, que es donde se manifiestan la opinión y la votación, es la que acabo de mencionar. Tiempo, concejal. Concejal Pino, perdón. Y después, concejal Palomino. Alcalde, yo al principio lo dije... Silencio, por favor. Me quiero fundamentar. Lo primero, ayer no me pronuncié cuando me preguntó la Presidenta. Le dije yo, mi opinión voy a entregar hoy. ¿Por qué esa es la idea? Aquí es democracia, existe la participación y la decisión la toma uno buscando lo mejor. Primero, el tema de la zonificación. Cuando tuvimos esta reunión, yo fui claro... Silencio, por favor, concejales. ...a mi colega Paola Erice, pero yo hice una propuesta que esto se hace... Esta es una propuesta antigua. Por lo menos en los sectores conflictivos, sectores rojos de Talcahuano, nosotros tenemos que trabajar el plan regulador. Y, alcalde, aquí hay que tomar decisiones. Y los sectores que son conflictivos, nosotros tenemos que tenerlos en otros sectores. Y yo lo que planteé, y esto se ha dicho hace años, que la Isla Rocuán puede ser una alternativa a tener sectores conflictivos. Ya que lo primero, esa es una propuesta que no se consideró, pero yo hice una propuesta. Si no les gusta, no les gusta, pero yo busco lo mejor. Hay que centrar en los sectores, en un sector, los barrios conflictivos o los lugares complicados. Lo otro, estuve estudiando anoche, porque en esto uno tiene que estudiar harto, y me llamó la atención la ley del etiquetado para alcoholes. Hay diversos proyectos que buscan regular el consumo en el país. Y yo quiero preguntar el tema jurídico parlamentario, porque se está trabajando la ley del etiquetado para los alcoholes. Eso es una parte que a nosotros no se nos mencionó en ningún momento. A nosotros se nos tiene que asesorar, se nos tiene que entregar la información que corresponde. Que eso es lo primero. Y lo otro, segundo, es la ley número 18.290 sobre el tránsito de la ley de tránsito en el título 2, artículo 30. Dice lo siguiente, el Ministerio de Educación deberá contemplar en los programas de los establecimientos de enseñanza básica y media del país, entre su actividad oficial y permanente, la enseñanza de las disposiciones que regulan el tránsito, el uso de las vías públicas y el medio de transporte, motorizado y no motorizado. Alcalde, nosotros en la parte de la educación, aquí el alcohol es un tema muy complicado, ¿ya? Pero la clave de todo está en la educación. Y nosotros, en esta parte, nosotros es necesario que estén en los planes de educación, que los colegios se empiecen a educar como malla curricular, porque la mayoría de los jóvenes que tenemos problemas son jóvenes de enseñanza media y a veces de básica, ¿ya? Y yo creo que ahí vamos a empezar a tener una ordenanza como corresponde. Y yo eche de menos en todas las comisiones y después al último me voy a dar cuenta la parte de educación y tránsito, ¿ya? Porque nosotros, los accidentes que hemos tenido de alcoholes es por la parte de tránsito. Eso sería, alcalde, mi fundamento, por ese motivo, yo voy a rechazar, ¿ya? Ok. Muchas gracias, concejal. Concejal Pino. O sea, perdón, Palomino. Palomino. Yo, alcalde, también tengo mis dudas y por eso me estaba de acuerdo de repente con el concejal saber en qué sentido yo participé en el tema del horario y llegamos a un consenso. O sea, del horario estábamos ok. De la zonificación puedo decir que no participé, no estuve en la comisión, no estuve en la comisión y consultando a mis vecinos, mi sector, porque, ejemplo, donde vivo yo en Alto Horno, se quiere concentrar para Alto Horno todo el tema de la venta de alcohol y ellos me decían hoy día justamente es donde nos tenemos, tenemos miedo los vecinos de bajarlo a tal hora de los colectivos porque son asaltados y todo el tema. Entonces, la vamos a invadir y la vamos a permitir que sea más instalado el tema y a mí nunca me consultaron, me dijeron, concejal, si queremos que se instalen más locales acá. Entonces, bajo esas dudas estoy complicado porque el horario estoy de acuerdo, logramos dar una señal para afuera que sería reducir el horario, pero en la parte de la zonificación ahí tengo mi duda. Perdón, porque me pidió la palabra el concejal Carlos de Puebla, pero quiero agregar algo. La zonificación lo que permite es mejorar la fiscalización y por lo tanto si yo tengo y defino que en tal calle se van a instalar los locales comerciales que van a tener expendio y alcohólica o se pueden trasladar hacia ese lugar, precisamente va a permitir la mayor fiscalización de parte de carabineros y la mayor disposición de medios y vehículos de seguridad para esos sectores. Eso es lo que busca, precisamente evitar la dispersión de patentes que hoy día existen en la comuna. No quiere decir con la ordenanza y esto, para que lo tengan claro, de que todos están obligados a hacer el traspaso a ese lugar. Lo que quiere decir que desde ahora para adelante quien quiera trasladar tiene que trasladar a algunos lugares que hoy día están establecidos en la zonificación. No quiere decir que el que hoy día esté funcionando en el sector A tenga que trasladarse directamente al sector B. No, no quiere decir eso. lo que está señalando esta ordenanza es que viene a ordenar, a regular y a mejorar los procesos de otorgamiento, renovación como también suspensión de las patentes de alcohol con el objeto de, primero, zonificar, mejorar la fiscalización y en segundo lugar y evitando la dispersión porque hoy día tenemos dispersas las patentes de alcohol y regadas por la comuna y lo que hay que hacer es precisamente concentrar un lugar que permita la fiscalización y el control de esta y efectivamente el cumplimiento de las normas relativas a la ley de alcohol. Por lo tanto, hoy día quienes tengan su patente en un determinado sector no están obligados a cambiarse. Lo que tienen que hacer es que cuando quieran trasladar esa patente tengan necesariamente acogerse al sistema de zonificación y así aquellos que quieran crear una patente que hoy día es muy difícil por ejemplo las patentes limitadas crearla porque estamos en un proceso donde tenemos que reducir patentes de acuerdo al instructivo que nos ha entregado el propio Ministerio Interior a través de las intendencias regionales y por lo tanto lo que hay que hacer aquí es que todo otorgamiento de patentes que vaya a usar por ejemplo en un supermercado tenga que ir necesariamente en aquella zonificación hay algunas excepciones por lo que ya están establecidos pero en definitiva lo que busca es eso y lógicamente al tener una concentración en un lugar determinado aumenta la fiscalización y permite un mejor control también de las policías consejal Carlos Sepulvia sí igual yo lo veo así como pensando en el futuro comerciante que el usuario que quisiera ir a comprar alcohol puede también tener un mejor tránsito para no meterse a un pasaje y le puedan romper algún vidrio lo puedan asaltar entonces así el usuario puede ir a un local entre comillas con iluminación que esté bien ubicado con más cajero con más servicio no los típicos pasajes que uno se empieza a meter y de repente te encontrás con ciertas personas que andan vigilando ciertas cosas entonces al final lo que se quiere evitar también son posibles delitos eso es como la idea así que eso quería muchas gracias concejal concejala Miguel Gallardo y terminamos con la concejala Pamela Cortés alcalde yo voy a aprobar esta ordenanza y porque tuvimos muchos problemas y nosotros mismos planteamos los problemas que tuvimos con muchos vecinos que hicieron haciendo su traslado de patente habiendo ya invertido en un local de infraestructura para hacer el traslado nosotros aquí le decíamos no y tuvimos varios problemas hasta nos demandaron por el mismo tema de que no se sintieron discriminados y habiendo invertido no les dimos sus patentes por tanto este es el acuerdo poder sonificar y decir decirle antes cuando los vecinos vengan a decir yo quiero trasladar mi patente entonces él va a tener que decir si usted quiere ir a Liguera si usted quiere ir a Medio Camino puede trasladar en estas calles yo tengo que decir y lo digo y pongo la cara yo pedí por Medio Camino mi sector yo vivo en un barrio vulnerable Medio Camino en general Medio Camino Población Esmeralda Santa León todos no somos un barrio y es peligrosísimo Diego Portales Carlos Conden Nueva Visión ¿ya? porque ahí hay mucha droga y alcohol obviamente que a mí no me interesa que le pongamos que la gente se traslade porque ahí está la droga porque hay comerciantes y comerciantes hay quienes más que buscan vender alcohol es más rentable la droga y por tanto yo no quiero que a mi barrio haya más delincuencia o haya más droga y por tanto yo pedí que se destinara a las calles principales porque es más visible porque los riesgos de los vecinos distintos porque los niños que andan angustiados andan en los pasajes y los callejones justamente donde puedan adquirir alcohol así que nosotros mismos hicimos esta demanda de zonificar para que los vecinos cuando pidan traslado tengan claro antes de invertir lo que se puede y no se puede entonces a mí me parece yo ahora digo que tantos traslados no van a haber porque ya vemos los que no tienen locales son muy pocos las patentes que están limitadas no se van a poder dar porque están sobrepasando entonces no tiene mucho sentido tener otra mirada serán muy pocos pero alguna vez tenemos que ordenar talca bueno porque si queremos que no haya tanta delincuencia que no tengamos tantos riesgos hay que quebrar huevos cuando alguno quiere hay que quebrar huevos y hay que hacer las cosas bien estamos en tiempo concejala concejala Pamela Cortés y concejala Paula Elices y terminamos solo alcalde para mencionar que en el plano regulador dice donde no se pueden instalar también las patentes de alcohol por si acaso concejala Paula Elices que no había tenido uso de la palabra sí alcalde de aquí yo saco estructura de todo de lo que dice la colega Pamela Cortés el tema cierto del plano regulador que viene específico del mayor de carabineros de la concejala y colega Mireia Gallardo de que lo trabajamos el mayor habló del alto índice de delitos del sector rojo sector arenal por el cual yo en todas las comisiones apelé abogué a que se modificara desde 2009 estaba la ley de zonificación cuando no se les consultó a los vecinos hoy en día yo veo lo que se me presenta con zona de zonificación quedando exactamente en las mismas calles por lo cual señor alcalde y bien como dice la colega Mireia que ella veló por cierto y apeló por sus vecinos de medio camino yo pelé y abogué por mis vecinos del sector arenal y por lo cual sigue exactamente la misma zonificación del año 2009 por lo cual me quedo con la del 2009 y rechazo esta ordenanza ok muchas gracias perdón concejal Saavedra breve porque ya tuvo su tiempo breve y voy a recordar la penúltima comisión a las concejales que en antes criticaban o cuestionaban pero no es como crítica y lo mencionó por lo siguiente y recordemos había más concejales presentes cuando la concejala Gallardo nos increpó a los concejales que estábamos por reducir el horario inclusive reducir ella dijo me voy a encargar de decirle a cada uno de los locatarios cada uno de los locatarios que quieren reducir el horario yo esto lo manifiesto porque en esa oportunidad ya comencé y lo dije estaban los funcionarios del tomemos conciencia si en esta modificación de la ordenanza se amplió el horario yo me opongo tajantemente y lo mismo en esa comisión hablamos a propósito de los temas que planteaba Paola Erice de la zonificación que no fueron consideradas muchos de estos argumentos muchas gracias consejala perdón consejala consejala si vamos a poner a decir las cosas que vimos internamente colegas yo podría decir mucho con respecto a lo que dice la consejala Paola Erice lo dejamos así porque nosotros quedamos de ver el próximo año solamente las zonificaciones con un sentido de turismo por lo tanto en esa área la dejamos como estaba porque si no no vamos a comenzar nunca una nueva ordenanza teníamos que tener el punto en tabla ahora para que cuando los contribuyentes vengan a cancelar se entregue esta nueva ordenanza y ellos ya sepan lo que se va a trabajar y se va a avisar el primer semestre por lo tanto en ese sentido por eso quedó igual porque íbamos a ver solamente la zonificación con una mirada de turismo muchas gracias consejala para concluir consejala por favor y vamos a la votación porque yo encarer a los consejales porque yo si trabajé con mis vecinos con cada uno de mis vecinos y mayoritariamente en mi sector tengo más minimarques y por tanto está discriminado con respecto a la patente de botillería y los minimarques si ustedes saben ellos venden venden de todo y por tanto ahí no toman ahí no pelean no se van a tomar la gente va compra y se va ahora yo no voy a andar controlando quien tome y no toma donde toma porque eso es un tema que es responsabilidad de cada uno pero en mi sector mayoritariamente son minimarques venden alcohol y se estaba discriminando con respecto a la botillería cuando la ordenanza de todas maneras la ley establece que hasta las 3 de la mañana igual le reducimos el horario en una hora o sea no es que que yo ese día hubiera querido yo trabajé con los vecinos con todos mis vecinos de mi sector minimarques o minimarques y lo que a ellos les afecta el horario porque se lo habían reducido pero notablemente así que por eso esa fue mi participación y molestia muchas gracias consejera me quedo algo en el cintero con respecto a lo que decía el colega Palomino que sus vecinos trabajen con su junta de vecinos porque justamente cuando hubo un traslado de patentes en ese sector en la misma calle yo rechacé porque ya había muchas entonces si los vecinos participaran con su junta de vecinos y votaran que no quieren un traslado de patentes de alcohol ahí se tomaría en consideración entonces en ese sentido dígale a su vecino que trabaje ya que en el artículo 10 señala la participación de ellos muchas gracias consejera se vota en votación señores consejales modificación de la ordenanza que regula el expendio de bebida alcohólica de la comuna Talcahuano han votado los señores concejales aprobado 1, 2, 3, 4, 5 aprobado por mayoría muchas gracias concejal bien quiero agradecer al equipo Tomemos Conciencia en particular a Hugo gracias por tu trabajo gracias por el apoyo que ustedes nos han otorgado y de verdad porque estamos visibilizando un problema que era que era que era latente y 10 patentes y que tenemos que regular y tenemos que poner los puntos sobre la ley a veces tenemos que tomar decisiones que pueden ser impopulares pero la gracia de poder dirigir y de poder generar políticas públicas implica tomar decisiones que por impopulares que sean sean en beneficio de la comunidad y aquí agradezco también al director de seguridad ciudadana al Álvaro Caballero por dirigir al equipo y por de verdad manifestar la intención de seguir avanzando en una comuna que requiere con urgencia primero reducir aquellas patentes que están con exceso de números y que así lo ha informado el propio gobierno y por otro lado también tenemos que buscar medidas preventivas y aquí también el equipo de Senda Previene han hecho una función relevante en la comuna de Talcahuano por reducir esos índices que son tan nocivos también para la salud pública así que muchas gracias muchachos y gracias a los concejales que han participado en este consejo no son los concejales que votaron a favor también los concejales que pudieron haber votado en contra porque esto fue un trabajo de largas comisiones pero que hoy día significan que tenemos una ordenanza que está a la altura de las ciudades más modernas de nuestro país y por qué no decirlo también a nivel mundial porque tomamos modelos de otras ciudades de otras ciudades extranjeras para poder aplicar este tipo de ordenanza así que muchas gracias a todo el equipo bien hay que justificar los rechazos pero ya lo ya justificó yo justifico mi rechazo en torno a dos puntos primero que no hubo participación ciudadana en la zonificación y el segundo porque en términos prácticos la ordenanza amplió el horario de atención en más de 100 patentes que son justamente las que están insertos en los barrios gracias no como lo dije anteriormente el tema por no considerar el tema de la zonificación a los vecinos yo consulté y me dijeron que no le habían preguntado nada ok muchas gracias bien vamos al siguiente punto de la tabla acuerdo de los miembros del honorable consejo municipal del día y hora de las sesiones ordinarias del año 2019 cambiamos por el cambio de fecha del consejo ordinario del primero de enero del primero de enero propuesta para el 2 de enero del 2019 el primero igual perdón para el día 2 de enero a las 4 de la tarde no la quiero fijar en la mañana o a menos que la quieran fijar en la mañana son los días martes no 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 es que eso a ver quiero aclarar una cosa concejales por favor lo que estamos haciendo es modificar el horario de funcionamiento de la sesión del día de la primera sesión de enero porque corresponde de acuerdo a nuestro reglamento corresponde al día martes a las 4 de la tarde como el día martes corresponde día feriado la idea es trasladarla para el día miércoles a las 4 de la tarde y eso es lo que se está pidiendo en este punto 4 de la tabla también pero puede ser el jueves en la mañana fijémonos para el jueves a las 9 de la mañana ok entonces lo dejamos lo dejamos como acuerdo jueves 3 de enero a las 9 de la mañana mano alzada por aprobación para que quede en esto mano alzada aprobación por unanimidad para el día jueves ahora de 9 a 11 ahora para efectos de la fijación de los horarios de funcionamiento del consejo municipal durante el año 2019 eso se fija en la primera de acuerdo al reglamento en la primera sesión del año en curso es decir que va a ser en esa fecha bien vamos a el reglamento interno del consejo punto 5 reglamento interno del consejo municipal modificación del reglamento interno del consejo municipal la palabra señores concejales concejal Carlos Sepúlveda si bueno lo primero también hartas comisiones de trabajo a Pamela Cortés con la colega de Isburgo en alguna instancia o Pamela fue la que lideró este trabajo agradecer el soporte y mi voto va a ser favorable la palabra señores concejales la palabra concejala de Isburgo agradecer a la concejala Cortés porque ella fue visionaria era necesario actualizar el reglamento interno del consejo actual y ver algunos puntos importantes así que el largo trabajo por fin estuvo en tabla ok concejala Pamela Cortés si bien esta ordenanza existía pero faltaba que fuera modificada y actualizada no esto un reglamento no una ordenanza que fuera actualizada cumplimos el objetivo fueron algunas comisiones después las dejamos en reuniones donde se le envió la información a cada uno de los concejales la actualización de estas modificaciones también también daré las gracias a Alexis Silva porque él también estuvo presente la Estefanía la Estefanía igual ella trabajó bastante con nosotros este tema fuimos bastante minuciosos y si lo que queda señor alcalde es hacer la modificación de las comisiones que yo creo que eso también hay que actualizarlo ¿por qué? porque está bien este nombre del Eric y no de la Paola y esa actualización hay que hacerla ok listo no está incorporado acá por eso por eso no si lo revisé justamente ese punto lo tenía pero así pero esa modificación que hay para el futuro viene para después para después eso bien concejales se vota en votación señores concejales modificación del reglamento interno el consejo municipal de Talcahuano han votado los señores concejales aprobados por unanimidad muchas gracias concejales vamos al siguiente punto de la tabla autorización de adquisición de material educativo digital DAEM de Talcahuano con cargo a fondo FAEP año 2018 oficio número 1163 de director de dirección de administración de educación municipal alcalde de Henry Campos Coa junto con Salvador junto remito a usted orden de compra número 2361 guión 4076 por favor silencio por favor 4076 guión CM18 por la cantidad de 37.386.478 con certificado de disponibilidad financiera 4076 de fecha 20 de noviembre del 2018 a nombre de comercial Álvarez Limitada correspondiente a la compra de material educativo digital al ritmo del tiempo solicitado por la directora del centro coordinadora de apoyo técnico de innovación con el propósito que se ponga en tabla para aprobación del consejo municipal esta iniciativa es parte del FAEP 2018 la cual se denomina facilitar el aprendizaje con innovación educativa a través de implementación de recursos como software y herramientas tecnológicas atentamente Yuri Fernández León director subrogante de dirección de administración de educación municipal de Talcahuano la palabra gracias a los concejales concejala Mireia Gallardo para este evento ayer se hizo una comisión y se plantearon varios puntos estudios y la verdad de que tomamos acuerdo los concejales que lo vamos a pasar a una comisión para que lleguen más antecedentes ya que este tema de la innovación pedagógica está en investigación está en fiscalización por la Contraloría y por tanto se hace necesario tener toda la información para poder empezar a liderar recursos ya que tengo que decir de que este programa por decisión del señor alcalde no existe en el PADEM por tanto tampoco se puede implementar un programa que no no están en el en el PADEM y los concejales que estuvimos en la comisión tomamos el acuerdo de pasarlo a comisión vamos a pedir ahora con el Contralor para ver qué es y no es lo que se deba hacer gracias consejala consejala Pamela Cortés alcalde y a todos los presentes porque yo sé que hay arte gente acá también del programa de neorehabilitación yo tengo claro y esto lo hemos conversado un montón de ocasiones aquí en el consejo pidiendo la información a ustedes señor alcalde en relación si este programa tiene el respaldo es un programa que está bien construido tiene su profesional tiene el financiamiento alberga más de ciento y tantos niños si bien es un programa que debería ser solamente para niños que fueran de educación municipal pero también alberga hartos niños que son de colegios subvencionados que muchos de los papás hacen grandes esfuerzos para tener a su hijo en colegio subvencionado pero también tienen el apoyo municipal el cual nosotros como consejo le podemos brindar en relación a esta adquisición de material educativo yo estuve revisando los antecedentes vi las bases es un material educativo multisensorial que va a ayudar netamente a los niños que son autistas pero en general a todos los niños que pertenecen a este programa promueve la interacción de estos jóvenes entonces no veo cuál es la condición de que tenga que irse a contraloría sabiendo que esto está pasando por consejo cumple con el proceso administrativo no hay nada que nos diga que está irregular a lo administrativo no, lo pedimos que pasara a comisión concejala yo creo aquí señor alcalde que aquí esto se está tornando hace rato hace rato que se está tornando justo un tema que es netamente personal y que va en desmedro de los niños de la compra perdón voy a pedir silencio a la sala perdón primero pedir silencio a la sala quienes pueden intervenir en el consejo municipal son solo los concejales y las personas que el consejo municipal determine y autorice por lo tanto voy a pedir respeto así como el respeto que también se me dicen ustedes sí señor alcalde yo creo que aquí hay que poner coto a esto y decir efectivamente si corresponde o no corresponde quién va a ser el financiamiento yo no tengo ningún problema si usted no lo quiere abordar colega Mireia como educación lo puedo tomar yo como desarrollo social porque es algo que va en el desarrollo de la comuna de los niños de la comuna de Talcahuano así que no tengo ningún inconveniente yo también hacer una comisión para que el alcalde nos explique qué va a pasar con esto el año 2019 y la tranquilidad de las familias de más de 129 familias que están dentro de este programa muchas gracias consejala consejala entiendo que está dispuesta que va a ser comisión perdón consejala paola erice consejala a ver perdón 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 voy a pedir por favor a los concejales que no se interrumpan cuando están interviniendo y que tampoco transformen esto en diálogo porque no quiero transformar el consejo municipal en circo ya por favor concejala paola erice después concejala Eduardo Saavedra concejal Carlos Sepúlveda buenas tardes a todos señor alcalde esto si ayer llegamos a un acuerdo y que nadie de nosotros pone en discusión de que esto sea bueno para los niños porque nadie aquí lo puso en discusión aquí lo que no teníamos claro que cuando le solicitamos la palabra a la señora Verónica que incluso le solicitamos que hoy trajera todo claro porque resulta que cuando ella nos habla de este programa dice que es súper bueno pero que este programa no queda para la educación señor alcalde sino que queda bien para en este caso que nombran como la señora directora la señora Tamara Rojas señora perdóneme colega yo le estoy informando lo que la señora Verónica ayer nos informó en comisión entonces debido a esas dudas que nosotros le explicábamos y le decíamos a la señora Verónica que eso no podía ser posible porque esto era algo que era beneficioso para todos los niños de Talcahuano incluso le consultamos a la señora Verónica si es que se podían hacer modificaciones la señorita Yesenia nos respondió que se podían hacer dos modificaciones de acuerdo a este tema del proyecto de lo cual ella nos aluce de que ya había existido una modificación ¿cierto señora Verónica? usted ya nos informó de que sí había existido la modificación ya lo cual después se nos informa que no había existido la modificación entonces debido a esas dudas colega fue que nosotros solicitamos que pasara a comisión no fue porque no quisiéramos apoyar o aprobar esto sino que simplemente a nosotros nos quedaron las dudas de acuerdo a la respuesta que la señora Verónica nos entregó muchas gracias voy a conceder la palabra a doña Verónica para que pueda aclarar esas dudas que se han planteado buenas tardes ya hasta ahora si quisiera aclarar el punto porque creo que ahí hay una discrepancia a lo mejor entendieron mal es todo lo contrario este equipamiento que lo aprobó el Ministerio de Educación es un equipamiento de apoyo a todos los estudiantes a todos una vez adquirido van a participar todos los estudiantes que tengan estas habilidades en esto y es más de mucha ayuda es un software muy completo y muy moderno no veo cual sea la discrepancia en ese sentido de hecho al adquirirlo con PlataFaim señor alcalde pasa a ser del DAEM pasa a inventario y pasa a ser todo el equipamiento del DAEM inmediatamente no sé si ese era el punto que aclarar ok consejal Eduardo Saavedra gracias alcalde yo sobre el perdón consejal Eduardo Saavedra consejal Carlos se publica consejal Roberto Pino sobre el programa en particular no me voy a a explayar porque los apoderados y los consejos y todos conocen mi opinión sobre el programa yo me voy a remitir al oficio 9390 y sobre todo la última explicación de Verónica y que al parecer ayer hubo una mala interpretación y esto cambia radicalmente la postura que se puede haber tomado en la comisión con la expuesta ahora por Verónica o sea por lo tanto lo primero es solicitar de que el acuerdo de la comisión quede nulo y más bien se vea y se vote el oficio ahora sobre el oficio esa es la primera propuesta sobre el oficio particularmente tampoco veo ninguna aprehensión es más es de los pocos que viene con o no es de los pocos trae todo lo que corresponde su certificado de disponibilidad presupuestaria y además si ustedes revisan hay un decreto del 21 de septiembre del 2018 firmado por el secretario municipal donde señala que esto es parte de la iniciativa FAEF entonces son recursos que por supuesto hay que aprovecharlo más allá de que haya alguna fiscalización en curso o no lo que correspondería y en mi caso particular es aprobar este oficio gracias alcalde muchas gracias concejal concejal Carlos Sepúlveda después concejal Roberto Pino y concejal Víctor Palomino bueno lo primero al igual que la colega Pamela Corté ofrecer mi apoyo para ver el tema de este programa como concejal igual a Hacienda o sea podría ser un tema y también pero percibo que hay un tema aquí más bien personal y a mí me gustaría que se liderara el proceso más en temas de buscar soluciones a largo plazo para los niños o sea a mí de verdad vuelvo a repetir una idea que tengo un poco loca pero creo que podrían tal vez tener un centro de rehabilitación en Dinagua en una piscina temperada como Santa Juana con algunos containers algunos kinesiólogos y porque la tierra la tierra está y cuando está la tierra es más fácil poder hacer cosas entonces yo veo que están más preocupados en atacar a alguien que en buscar las soluciones para los niños y yo considero igual que los colegas que esto se vote porque si lo tenemos acá en la mesa es porque ha cumplido ciertas cosas o sea no creo que llegue algo acá a esta mesa algo que no sea y también revisé todo y está todo lo considero bien ok consejero Roberto Pino con la información que entrega la señora Verónica ya quedó más claro me gustaría la opinión de la señora señorita Yesenia usted le entregó una información ayer solamente ratificar porque quiero para votar la abogada Yesenia por favor explique además adicionalmente plantear lo siguiente y que nos pueda responder si estamos dentro de los plazos o no para ejecutar esto para hacer estas compras cuando son los plazos de rendición para ver porque aquí hay una moción de pasar a comisión entonces también hay que revisar si estamos con los plazos para esos temas buenas tardes a todos los presentes respecto de la comisión que se hizo ayer lo que los concejales manifestaron en dicha comisión es que le faltaban antecedentes y conforme a esos antecedentes iban a decidir en ningún caso se opusieron a este proyecto ya lo otro que quería dejar presente que esto es una iniciativa FAEP esto tiene que comprarse porque es parte de una iniciativa es parte del convenio FAEP que el convenio FAEP está aprobado esto se compró por convenio marco y como es una compra que supera las 500 UTM tiene que someterse a la aprobación del consejo para que esto se pueda comprar que es lo que quiero dejar claro respecto de la rendición y los plazos esto corresponde a FAEP 2018 y el plazo de ejecución de este convenio es hasta diciembre por lo tanto 2019 aquí está Roxana que es la persona encargada de la rendición del FAEP de todos los FAEP en realidad y ella puede explicar lo mejor respecto de los tiempos Doña Roxana Buenas tardes a todos efectivamente el plazo de ejecución del FAEP 2018 hasta diciembre del 2019 y estos recursos pueden ser ejecutados o rendidos durante todo ese periodo como dijo Yesenia la iniciativa está dentro de una de las actividades que estaban financiadas y ya fueron aprobadas por la Cerem en su momento por el equipo que trabajó la iniciativa en el DAEM entonces estaríamos cumpliéndose todas las condiciones y administrativamente efectivamente se lleva acá al consejo porque supera el monto para que el consejo lo apruebe eso muchas gracias perdón vamos a seguir con la orden de las palabras lo que pasa es que yo quisiera aclarar que lo que los concejales y lo que vimos ayer en la comisión es que este convenio conforme a su página 11 establece que existen dos modificaciones para que uno pueda modificar el convenio ahora ellos hicieron la pregunta ayer qué pasaba si esta compra no se hacía y no se ejecutaba el convenio ahora lo que nosotros le respondimos en este caso yo lo que yo le respondí es que si el convenio no se ejecuta este dinero se tiene que reintegrar y se tiene que hacer una modificación de convenio y crear una nueva iniciativa y eso fue lo que yo expliqué y en atención a eso ellos manifestaron de que si había más tiempo y solicitaron una nueva comisión eso fue todo gracias consejal Carlos perdón ¿interprete? consejal Pino o sea Palomino perdón yo participé en la comisión ayer me quedé hasta el último habían dudas ayer habían dudas pero hoy día por lo menos me lo han aclarado me lo han aclarado o sea porque yo he participado yo he estado presente en las actividades he visto la cantidad de niños que mueve el centro si bien hoy día falta aclarar el tema de para dónde se va a ir el día de mañana porque se ha dicho de idea, de educación a lo mejor falta definir claro el tema pero no podemos dejar a estos niños sin atenderlos y sin nada porque son cantidades yo tenía la duda también porque había una investigación se hablaba de una investigación que había en Controlería por lo menos hice mi averiguación no te afecta si tú apruebas o no apruebas o rechazas esto porque son caminos aparte porque los recursos quedarían netamente para como explicaron allá para el DAEN y esa era la duda de ayer porque se hablaba que tenía que ser del programa y que netamente el programa pero queda netamente para el DAEN entonces bajo esa lógica yo estaría aprobando el tema del proyecto la compra de vida ok muchas gracias concejala Burgos yo consideraba ayer y hoy que lo más sano es pasar la comisión que conversáramos el tema como cuerpo colegiado incluyéndole a usted porque eso le pedí yo a la presidenta de la comisión que usted como sostenedor estuviera en la comisión y habláramos de este tema tal como lo manifiesta la concejala Cortés que sepamos que va a pasar como vamos a trabajar y no estén todas las personas o nosotros mismos a la deriva por lo tanto yo consideraba que era importante pasar la comisión que no se va a perder este proyecto que podemos verlo perfectamente colegas la otra semana hacemos una comisión pero que estemos todos y conversemos bien como con altura de miras conversemos el programa el proyecto todo el proyecto está bien pero sin embargo considero que es bueno conversar este tema en una comisión y tal como lo manifesté alcalde que esté usted presente consejala Mireia Gallardo y después consejala Puebla para cerrar primero señor alcalde quiero aclarar a los colegas con la experiencia que tengo en mi rol de concejal mi rol es fiscalizar y por tanto yo tengo todos los informes que yo mandé a la Contraloría donde los colegios todos los colegios más los jardines infantiles los directores pues yo les pedí informe para poder hacer esto dicen que sus niños no conocen el programa que no participan en el programa los únicos que dicen que participan del programa son 10 alumnos del colegio San Francisco los otros que están en el programa que son muy pocos son derivados de la atención primaria y los otros son de colegios subvencionados particulares a mí como dijo el alcalde cuando el concejal Eduardo Saavedra le preguntó por qué no estaba en el PADEM y el alcalde que dijo y está grabado yo lo tengo porque lo voy a mandar a la Contraloría él dijo no no voy a estar en el PADEM porque no puede estar en educación porque está el programa pies que atiende a los niños y se topa y la ley no permite que haya una sobre intervención sobre los alumnos ¿ya? por tanto si hicieron innovación iniciativa para que este programa existiera debiera haberse puesto en el PADEM si estaba la voluntad de hacer un programa ¿qué nos dijo ese día el alcalde? no, no va a estar en educación va a estar en Dideco y a nosotros nos pareció muy bien porque si estaba en Dideco podía atender a todos los niños de Talcahuano sin discriminar que fuera de la atención primaria que viniera de educación que viniera de los colegios subvencionados particulares el tema era que así se iba a implementar de hecho que en alguna reunión también nos dijeron que los profesionales se iban a contratar de Dideco hace como dos meses atrás ¿cuándo surge esto? cuando hicimos una comisión para ver los dineros de Dideco cómo se iban a destruir los programas y yo le pregunto todo está bien yo le dije nunca me voy a me voy a oponer a que Dideco tenga muchas platas porque trabaja con mucha gente mueve a los adultos mueve a la gente a la comunidad pero le dije pero aquí no veo dónde están las platas para el programa de neurorehabilitados ¿y qué me dice el Dideco en esa comisión? no me dice ahora no va a estar en Dideco va a estar en educación ¿cómo? le digo yo o sea el alcalde hace cinco días en sesión nos dice que no va a estar en educación de hecho no está en el PADEM no está en los PME de la educación no ha sido consensuado con los directores ¿ya? y si usted le pregunta a los directores yo tengo el informe todos los directores me dicen no existe no sabemos no participamos nada más yo mandé por transparencia para que todo el mundo sepa por transparencia pedir los informes de los niños que ahí atiende contrato a quién atiende dónde lo atiende y cuándo lo atiende es más si está aquí la señora Rizzo si está el director del DEM de la señora Susana Mondaca que es del programa con niños con problemas educativos del programa PIE y cuando uno le pide el informe todos dicen así puntualmente no sé no sé quisieron hacer un protocolo para poder ensamblar de buena voluntad para que trabajara con el programa PIE que el programa que atienda a los niños con necesidad educativa hicieron un protocolo para que ella pudiera encajar con los niños y las horas porque la ley no permite que haya sobreintervención y ella no estuvo de acuerdo con el protocolo porque dijo que su programa era ella y ella no le rendía cuenta a nadie Concejala Gallardo está en su tiempo ya sí al tiro por favor entonces si ella ocupa los recursos municipales a alguien le tiene que rendir cuenta que hace con la plata que no atiende ahora va a atender disculpe pero este mismo programa esto que quieren comprar me quiere decir a qué niños de la comunidad de la educación pública va a atender enero y febrero si se van de vacaciones está pidiendo 15 días de vacaciones los primeros días de enero ¿a quién va a atender? Concejala Gallardo perdón por favor le voy a pedir a todo silencio y voy a registrarlo voy a pedir silencio por favor y Concejala Gallardo estamos terminando con su intervención ya ha excedido el tiempo y hay temas que son de disposición incluso las vacaciones que son del superior jerárquico y el jefe directo que tengan cada uno de los funcionarios y particularmente en materia de disposición de las vacaciones que es un tema administrativo Concejala Paola Arises para cerrar ya señor alcalde debido y le doy las gracias a la cita Yesenia por haber traído a la cita de Finanza porque ahí es donde ayer me quedó la duda pero vuelvo a reiterar en ningún minuto ni uno de los colegas dijo de que no apoyaría esta iniciativa solamente era que nos aclarara las dudas como corresponde así que por lo tanto señor alcalde ya haciendo aclarar la duda yo feliz cuenta con mi apoyo A ver aquí hay una moción que la planteó la concejala Mireia Gallardo de poder pasar a comisión por lo tanto se tiene que aprobar esa moción o bien votar ahora por la por pasar a comisión que levanten la mano bien por lo tanto por lo tanto se vota en este momento en votación en votación señor es concejal la autorización de adquisición de material educativo digital DAEN de Talcahuano con cargo a fondos FAEP 2018 han votado los señores concejales aprobados por Manuel Lina con el respaldo de la señora Mireia Gallardo muchas gracias concejal vamos al punto 7 de la tabla por favor silencio punto 7 de la tabla convenio de pago de COPEUCH a ver este es un convenio de pago que tenemos que pasar a conocimiento del consejo municipal que es una carta que envío al señor Luis y fuente monsalve gerente regional de la octava región COPEUCH de mi consideración junto con saludar vengo por este acto en solicitar a usted en calidad de que inviste el reconocimiento de deuda que actualmente mantiene el departamento de educación municipal de Talcahuano comprometiéndose al pago de la misma lo cual se formaliza mediante acta de acuerdo del honorable consejo municipal quienes manifiestan su conocimiento de dicha deuda y la correlativa adquisiencia del pago de la misma documento que se adjunta para conocimiento agradecido desde ya desde ya su comprensión se despide cordialmente Henry Campos Cova alcalde de Talcahuano antecedente del acta de acuerdo uno que el honorable consejo municipal manifiesta su conocimiento de suscribir un reconocimiento de deuda aceptación y convenio de pago con COPEUCH limitada a objeto de regularizar la morosidad de todas y cualquiera de las sumas que aduce con motivo de vocación de los descuentos realizados en las planillas mensuales de remuneraciones de los trabajadores dos el honorable consejo municipal manifiesta en su conocimiento que don Henry Campos Cova alcalde de Talcahuano doctora por separado en nombre y representación del departamento de educación municipal de Talcahuano con las más amplias facultades a concurrir a la suscripción de la o las escrituras públicas de reconocimiento de deuda aceptación y convenio de pago con COPEUCH limitada pudiendo al efecto establecer plazo monto y en general cualquier otra condición que se requiera para llevar a cabo el presente mandato ahí está el antecedente del correo doña Daniela Plasencia en donde se establecen las planillas morosas a la fecha que es octubre y noviembre y ahí está en establecimiento con el mismo que es un convenio de pago que estamos firmando con COPEUCH a efecto de poder salvar los pagos en realidad de los funcionarios que nosotros tenemos que enterar en la COPEUCH y por lo tanto con esto se resuelven las diferencias que se van a veces generando mes a mes y que nos generan alguna morosidad y que le causa más bien perjuicio a los trabajadores que no pueden acceder a crédito y están recibiendo cobranza mes a mes por la morosidad que estamos teniendo esto es solo para conocimiento de los concejales así nos exige el convenio y por lo tanto en este acto vengo a poner el conocimiento de la firma y la suscripción de este acta de acuerdo con COPEUCH alcalde perdón se tiene que aprobar el acta de acuerdo perdón el acta de acuerdo eso no es para conocimiento se pone en conocimiento y se aproba el acta de acuerdo pero a mí me gustaría que la señora de finanzas me dijera a mí por qué sucedió esto esto es una falta administrativa cómo llegamos a este tema porque usted la administra ahora consejal mientras le pasa el micrófono haga la apreciación sí igual me gustaría preguntar usted la encargada jefe de finanzas ¿cierto? usted no considera que puede ser un problema respecto al tema de la COPEUCH porque yo no soy experto la sobredotación de personal por el tema de los sueldos por el tema de los ingresos los gastos ¿puede derivar en eso? ya a ver voy a aclarar este es un la educación municipal ha tenido un déficit estructural de años no somos la única comuna que tenemos este déficit ya ustedes mismos han aprobado bonos y saben que las remuneraciones de los profesores han sufrido cambios han sufrido nuevas leyes ya aumentos que en en estricto rigor no vienen 100% financiados por decirlo así también sufrimos como educación municipal la baja de matrícula en los colegios de un año a otro baja su matrícula y hay profesores que tienen que asumir el DAEM la verdad es que ahí estructuralmente vamos ajustando las plantas pero en el tiempo hay leyes también para ajustar las plantas que son las famosas leyes de incentivo a la jubilación etcétera pero no todo esto no es suficiente incluso el FAEP tiene apoyo al déficit estructural de educación y esto provoca este déficit que este año terminamos con dos cuotas de COPEUS debido al monto muy grande sin poder cancelarla dentro del año lo que acarrea un problema grande para todos pero el tema del personal claro lo estamos viendo y administrativamente lo estudiamos y estamos viendo cómo solucionarlo también nos hemos aplicado a cómo recuperar las licencias médicas que es un tema que también afecta muchísimo a la educación municipal el tema de que tengan los profesores el beneficio de pagar su licencia médica este beneficio en realidad es para las instituciones porque ellos no tienen la obligación de pagarlo y tienen un desfase de hasta cinco meses y más hemos comprobado que en temas de alguna licencia médica el desfase de recuperar estos fondos ya es muchísimo más de cinco meses y ni hablar de los beneficios de los tres días todo eso lo asume el DAEM como institución pública por lo tanto toda esta situación no es el primer año en que terminamos con déficit yo creo que esto se viene arrastrando de hace más de una década que el déficit del DAEM así es que es lo que yo podría informarle si bien yo hice hace un mes atrás creo aproximadamente la denuncia en Contraloría porque ya venían juntándose tres meses de la cuota impaga de la COPE UCH pero también viendo antecedentes más atrás esto no viene de ahora así como dice la señora Verónica viene de hace mucho tiempo atrás porque también la denuncia la hizo en ese entonces el exdiputado Jorge Ulloa pero voy a mencionar algo que me causa si bien estos recursos están dentro de las remuneraciones de cada uno de los funcionarios se le hace el descuento para pagar a la COPE UCH es decir que estos recursos si bien existen porque son de los funcionarios vienen de sus remuneraciones son utilizados para quizás cancelar otras cosas y no cancelar directamente la COPE UCH porque si ¿qué pasa si yo renuncio a la COPE UCH no me van a descontar? si yo no quiero ahorrar porque hay muchos que ahorran hay muchos que tienen la prestación de servicios para el doctor etcétera que te hacen el descuento y ustedes cancelan pero hay otros que también de sus mismas remuneraciones yo quiero ahorrar por lo tanto de mis 100 mil pesos yo ahorro 10 mil si yo le digo yo firmo y el próximo mes yo no no ahorro esos 10 mil yo voy a recibir mi remuneración por completo porque me da la impresión que es así que de la misma remuneración esos recursos están pero se utilizan quizás para como se dice a los chilenos a los talcahuanos o sea hace la bicicleta ¿por qué? porque los recursos también del ministerio no llegan entonces es algo que al final tienes que ir funcionando ya yo también estoy dentro de la planilla así que también me afecta a ver básicamente cuando hablo de déficit estructural es porque la subvención no alcanza a cubrir las remuneraciones no alcanza a cubrir el 100% de las remuneraciones y tenemos que tratar de cubrirla con los ingresos de licencias médicas aporte municipal aporte FAE y todos los recursos que tenga el ministerio a disposición para el déficit cuando se trata de déficit estructural es ese es decir si yo comparo la subvención normal con la planilla de remuneraciones no se cubre el 100% Consejero Rosadera entendiendo la problemática estructural que afecta al DAEM de Talcahuano y a todo el país o a muchas comunas del país no todas imagino que las Conde los Arneche algunas de ellas no tendrán estos problemas que tenemos nosotros pero tengo una duda que quiero plantear en este acuerdo en este antecedente de acta de acuerdo nosotros estamos tomando un compromiso de repactar 235 millones en 12 cuotas lo que significa valor cuota de 19 millones de pesos mensuales y hay dos aprensiones o dos consultas la primera es que efectivamente o esta es una es una proposición una propuesta que efectivamente estos 19 millones de pesos de aquí en adelante se paguen a Copeucho eso es lo primero tiene que ser así porque si no nos vamos a ver enfrentados los mismos problemas y va a ser una repactación que muchos de los chilenos a veces tenemos que hacer y nos terminamos sobre endeudando y después no tenemos como pagar nada entonces esa es la primera y la segunda porque aquí ni siquiera está afectado o no está en Dicom el municipio los que están en Dicom son los trabajadores entonces yo podría decir que este acuerdo para mí está cojo o le falta una patita pero como somos los deudores voy a tener que hacer vista gorda pero me hubiese gustado que en este acta de acuerdo también hubiese estado la voluntad de los señores de Copeucho habiendo un acuerdo de decir ok inmediatamente procedo a sacar del boletín comercial a todos los trabajadores no queda para que lo tengan claro este es el acta de acuerdo en donde el consejo aprueba que yo voy a y por eso lo hice en el segundo punto el honorable consejo manifiesta su conocimiento que don G. Camposco alcalde de Talcahuano actúa por separado en nombre y en representación del departamento de educación municipal de Talcahuano con las más amplias facultades a concurrir a la suscripción o a las escrituras públicas de reconocimiento de deuda aceptación y convenio de pago con la Copeucho y en ese convenio de pago porque ya lo conversamos con el gerente lo que ocurre es que firmado el convenio automáticamente se elimina se elimina de ICOM y se vuelve a foja cero y con la representatividad o con los derechos que tienen los trabajadores complemento por lo tanto si bien es cierto no está por escrito pero como está apta estos consejos son públicos y queda un acta y confiando en la palabra del señor alcalde yo por supuesto voy a aprobar esto pero lo que tenía la pensión era la misma hacer un convenio pagar esta deuda pero que los profesores o quienes sean no solamente los profesores funcionarios del DAEM asistentes los que fuesen salieran del bolerín comercial por lo tanto insisto y además aquí hay que ser solidario y ponerse en el papel del alcalde en que hay un problema que es grave que es complejo y hay que hacer algo por mientras para sacar por lo menos a los docentes y a los trabajadores del DAEM de DICOM gracias ok consejera Paola Arice y consejera Carlos Sepulveda solamente agregar a esto es que justamente usted y el colega se tuvo que retirar porque esto lo vimos después en comisión y eso fue aclarado por el administrador municipal entonces por eso los que pudimos estar en la comisión lo teníamos al tanto de que así había sido colega así es consejera Carlos Sepulveda solo volver a insistir en que probablemente puede que estemos con un poco más de recursos humanos en educación entonces es bueno fue un acuerdo igual que este año se iba a empezar a ver qué cosas ajustar y acotar en función de entregar la educación cuando sean servicios locales entonces yo creo que hay que cortar gente porque se está gastando mucho e ingresa poco entonces igual estamos perjudicando al final a los niños que se está educando ok consejera Palomino yo voy a aprobar también alcalde pero justamente quiero detenerme en lo que dijo Carlos yo creo que hay que hacer un análisis de la dotación que funciona en el DAE a lo mejor hay no es que digo que esté sobrando pero hay que hacer un estudio porque yo en su oportunidad recuerdo que se dijo que si iba a hacer un estudio del personal del DAE o sea y ver la escala de sueldo porque había alguna diferencia entre alguno y otro y otro entonces para ir mejorando porque nosotros todos sabemos que hay un déficit que hoy día en la educación tenemos más profesores y a lo mejor esos mismos profesores que a lo mejor sobran por ahí o que están pueden ser destinados al DAE y mejorar un poco y liberar un poco y poder ir saliendo de esta deuda a futuro solo solo para aclarar concejal que la cantidad de trabajadores del DAEM no incide en el en el déficit presupuestario señalando que hoy día tenemos más de 1.150 profesores en la comuna de Talcahuano con cerca de 11.000 alumnos lo que nos da una cifra cercana a 200 250 profesores que están en exceso hoy día para la planta por lo tanto el mayor déficit se genera ahí porque la subvención básicamente es para pagar a los profesores y a los asistentes de la educación y a los que elaboran en los establecimientos educacionales y por lo tanto solo para aclarar la cifra el déficit se nos genera básicamente y principalmente ahí en el DAEM se nos puede generar algún déficit pero es menor en comparación a la cantidad de trabajadores que hoy día tenemos por completo en educación municipal que en su mayoría están y claramente en su mayoría porque porque ahí están o sea en más de un en más de un 95% están en precisamente en los establecimientos educacionales y es ahí es donde se establecen las medidas yo les quiero señalar que nosotros en algún momento en el PAEM quisimos fijar una reestructuración sin embargo las mismas comisiones en este consejo municipal establecieron que no era factible y por lo tanto ante eso y yo lo quiero dejar en acto aquí hay responsabilidad también de los concejales que y perdón de los concejales que al momento de definir en su votación el PAEM manifestaron que no era prudente su primera hora de los profesores y ante eso tuvimos que llegar a acuerdos con el colegio de profesores y por lo tanto la visión nuestra de reducir el déficit de 2.000 millones de pesos se sigue viendo reflejada hoy día con la aprobación de ese PAEM ante eso tomé la tomé la decisión y en el acuerdo de no contratar más profesores y se fijó un protocolo a raíz de eso y es donde vamos a buscar primero no reemplazar y no reemplazar y usted lo tiene claro no reemplazar aquellos que se acogen al incentivo al retiro ayer estuve en el Ministerio de Educación nuevamente se enviaron las observaciones que habían para los 21 docentes que se acogen al incentivo al retiro esperamos en enero dentro del mes de enero que se nos incorporen o se nos hagan los ingresos de esos dineros para que efectivamente puedan acogerse al retiro 21 docentes y con eso se generaría una locura presupuestaria cercana a los 350 millones de pesos un poco menos a los 350 millones de pesos pero es una cifra no menor y ya estamos trabajando con el Ministerio de Educación lo que van a ser los 64 docentes que adicionalmente para el periodo 2017 porque estamos hablando de los 21 del 2016 del 2017 que se acogieron al incentivo al retiro y que también lo vamos a abordar para que sea la mayor cantidad de docentes que pueda dejar el sistema a través de este mecanismo y eso nos generaría una locura aproximadamente 600 millones de pesos o 700 millones de pesos más al año lo que si logramos concretarlo durante este año 2019 y 2020 estaríamos hablando una cifra cercana a los 1.100 millones de pesos aproximados de ahorro para la educación municipal bien aprobación en votación señores concejales convenio pago copeus el acta de acuerdo el acta de acuerdo en lo que se vota han votado los señores concejales aprobado por unanimidad muchas gracias concejales punto 8 la tabla y último prórroga de disposición final de recibos sólidos urbanos de talcahuano tengo el oficio jurídico 1291 de Estefania Estarriz directora de asesoría jurídica alcalde de talcahuano informa usted que esta asesoría ha procedido a revisar los antecedentes sobre efectuar vía contratación directa del servicio de concesión de perdón del servicio de concesión del servicio de manejo final de residuos sólidos urbanos el cual vence el 31 de diciembre 2018 lo anterior mientras se procede a un nuevo llamado de licitación al respecto hace la presente lo siguiente perdón que respecto de este servicio se han realizado dos llamados a licitación siendo en ambas licitaciones la oferta declarada inadmissible debiendo por tanto realizarse un tercer llamado esta asesoría es de opinión que es posible aplicar a la contratación en consulta la norma de carácter excepcional consagrada en artículo 10 número 7 letra L del decreto supremo número 250 del 2004 del ministerio de Hacienda que establece que procede el trato de contratación o contratación directa entre otros cuando habiéndose realizado una licitación pública previa para el suministro de bienes o contratación de servicio no se recibieran ofertas o estas resultaran inadmisibles por no ajustarse a los requisitos esenciales establecidos en las bases de contratación indispensable para el organismo que el servicio de disposición final de la basura es esencial para la municipalidad y que los habitantes de la comuna han entendido que su carencia podría causar una emergencia sanitaria de magnitud conforme a lo expuesto se hace presente a usted que para el efecto de proceder a la prórroga deberá dictarse un decreto alcaldicio fundado en la circunstancia ante empresaria que autorice la aplicación de las normas ante aludidas cumpliendo con las demás normas que establece la ley 19.836 y se proceda a preparar la licitación respectiva a fin a fin que antes de vencer el contrato la contratación excepcional se efectúe la contratación definitiva se estima que el plazo de dos meses es reducido debiendo realizarse por al menos tres meses atendiendo al monto de la contratación siendo superior a 500 UTM debe contar con la aprobación del consejo municipal sin otro particular saludo atentamente a usted Estefanía Estrada Rivas abogado directora asesoría jurídica la palabra señoras concejales la palabra señoras concejales la palabra señoras concejales se vota en votación señores concejales prórroga de disposición final de residuos sólidos urbano de Talcahuano han votado los señores concejales aprobado por unanimidad listo por cumplidos los puntos de la tabla se levanta la sesión nos vemos el 3 de enero a las 9 de la mañana tres horas no teníamos tiempo para hacer no teníamos tiempo porque yo mañana estoy no teníamos tiempo Gracias.